Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 321. Una mañana de agosto de 1991, Witte Fonix se sentó a la mesa y su abuela le pidió que se pusiera ropa nueva que solo se permitía usar en el orfanato durante el año nuevo chino. Si hubiera seguido lo que decía la carta, hoy un profesor habría visitado mi casa. La letra de la que hablaba Witte era la que ojeaba constantemente. La gran H está rodeada de serpientes, leones, águilas y pequeños tejones. Es la carta de aceptación a Hogwarts. Hablando de eso, supuse que había viajado a este mundo desde que conocía a Hermione Granger. Witte dijo mientras dejaba la carta. ¿Viaje en el tiempo? Sí, Witte es de hecho un viajero en el tiempo. Hace 11 años, Witte se despertó y descubrió que había viajado a Londres en la década de 1980 y se había quedado huérfano y abandonado en su infancia. El niño en la puerta del hospital, respecto a su predecesor, solo recordaba un vago susurro en su oído. Fluorescencia parpadeante. No le presté mucha atención en ese momento. No fue hasta que entré a la escuela a la edad de 6 años que Witte descubrió que su compañera de escritorio era Hermione Granger, la hija del señor Granger, un dentista que acababa de establecerse en Londres. Antes de que Witte pudiera reaccionar, escuchó un estallido de sonido electrónico sintetizado continuo proveniente de un costado. DIN, el sistema de puntos agregados se vinculó con éxito. Anfitrión. Fénix blanco. Puntos gratis. 1. Check-in todos los días. Habilidad. LUMOS, 0. En ese momento, Witte se dio cuenta de dónde se encontraba en esta vida. Después de 6 años de exploración, Witte finalmente descubrió las reglas de este sistema. 1. Las habilidades en el mundo Mugle no se pueden obtener normalmente en este sistema. 2. Los puntos gratis obtenidos al ingresar todos los días no se pueden guardar por más de 24 horas. 3. Parece que no hay límite para sumar puntos. Mientras sumes puntos, las habilidades se fortalecerán. Y cuando alcance un cierto nivel, las habilidades incluso sufrirán un cierto cambio cualitativo. Witte echó un vistazo al panel del sistema a actual habilidad. Destello de fluorescencia, 1999 niveles. Volea de luna brillante, castigar el mal y prevenir cambios. Recuerdo el principio. En el primer nivel, solo tengo en mente la técnica de usar flashes fluorescentes. En el décimo nivel, puede lanzar hechizos sin varita y usar destellos fluorescentes para lanzar hechizos en silencio. Cientos de capas, destellos fluorescentes. Además del número de capas, también hay un afijo adicional. Llamas ardientes. El afijo mil capas volvió a cambiar, convirtiéndose en la luna brillante en el cielo, castigando el mal y evitando los cambios. En cuanto a su fuerza, Witte aún no la ha utilizado por completo. En el nivel 100, lanzó un hechizo en secreto y fácilmente fundió un trozo de aleación de cobre y níquel. No sé cuál será el efecto si lo agrego a dos mil capas hoy. Timbre. Un sonido nítido resonó en la mente de Witte, y el rostro de Witte resplandeció de alegría, aquí viene. Agrega un poco. Witte podía sentir un calor familiar moviéndose por sus extremidades. Habilidad. Destello fluorescente, 2000 capas a Wookiee. Ruri viene en persona. Al sentir los cambios en su cuerpo, Witte se sintió mucho más tranquilo. Después de todo, la vida en Hogwarts durante los próximos 7 años no es realmente un buen lugar para estar. En primer grado, Voldemort invade, en segundo grado, se abre la cámara de los secretos, mientras estés dispuesto a soportar las dificultades en Hogwarts, tendrás dificultades infinitas. Realmente no me atrevo a ir si no tengo ningún medio. Después de todo, la fluorescencia es solo un simple hechizo de vida. Sería genial si hubiera hechizos con otros efectos. Witte suspiró y luego volvió a mirar el sobre. Ayer, Hermione se mostró tímida al pedirle que fuera a la biblioteca. Tal vez solo quería contarle sobre la carta. Pensando en ello, Witte y Hermione, la doctora Granger, que solo había sido compañera de clase durante medio año y estaba firmemente establecida en Londres, inmediatamente hizo arreglos para que Hermione se transfiriera a una escuela aristocrática. Sin embargo, Hermione había seguido manteniendo correspondencia con Witte y sus caminos se cruzaban de vez en cuando. A mitad de camino de Londres, llegué al orfanato para ir a la biblioteca con Witte. Ayer no hablé durante mucho tiempo en la biblioteca. Probablemente tenía miedo de no poder hablar sobre el mago, pero no quería ocultárselo a Witte. Por eso Witte sonrió apagadamente todo el día. Se oyeron pasos en las escaleras. Witte sabía que vendría el maestro de Hogwarts. Profesor Snape, le aseguró que el pequeño Witte es realmente un buen niño con excelentes valores morales y académicos. La señora Green, la monja del orfanato Suncine, hablaba mientras caminaba hacia adelante. Detrás de ella había un hombre de piel cetrina, figura esbelta y cabello negro grasiento. El final de su túnica negra se arrastraba por el suelo, en el pasillo. De vez en cuando, soplaba el viento y la figura delgada no podía sostener la gran túnica, lo que hacía que el hombre pareciera un murciélago flotando en el suelo. En cuanto al raro chico bueno que dijo la señora Green, Snape no lo sabía. Snape simplemente se rió de acuerdo. Después de permanecer en Hogwarts durante mucho tiempo, había visto todo tipo de estudiantes, arrogantes, reservados, traviesos y malos nacidos incluso aquellos que permanecieron en la escuela y se graduaron. Después de eso se volvió un alborotador. Sin mencionar verlo, lo siguió, pero realmente era un buen chico poco común. Los ojos de Snape miraban hacia adelante y su visión parecía viajar a través del tiempo y el espacio, viéndolo cuando se escondía. Vi a la chica entre los arbustos. Tenía el pelo rojo ligeramente rizado y ojos azul verdoso. Profesor, profesor, esto es todo. Yo voy a bajar primero. La señora Green levantó ligeramente la voz para recordarle al monótono señor Snape frente a ella. Oh, aquí estamos. Snape solo dijo con calma, sin ningún sentimiento de culpa en su tono. Mantuvo la cabeza en alto y agitó su varita. Alajo abrió el agujero y la puerta cerrada se abrió automáticamente. Muchos años después, Snape, que había dimitido como jefe de Slytherin, todavía recordaría aquella mañana lejana en la que conoció a Witte Fonix. Witte estaba sentado a la mesa y se giró casualmente cuando escuchó que se abría la puerta. El sol brilla sobre el rostro limpio del joven. Las pupilas negras esconden una compostura que no es la de un niño. El cabello cuidadosamente peinado también tiene un sabor juvenil. Es una lástima que a los ojos de Snape, solo tenga el cabello rizado como Sirius Black, los ojos como James Potter, la timidez como Lupin y la cara llena como Peter Petitgrou. Es obsceno, pero pasable. Tú, Fénix Blanco, hoy estoy aquí para llevarte a comprar los artículos necesarios en nombre de la escuela. Será mejor que traigas tu cerebro, que al menos no es demencia, para recordar cada lugar al que te llevo. Será mejor que te des prisa, tengo a alguien más a quien llevar conmigo. Las comisuras de la boca de Snape estaban ligeramente levantadas, con un rastro de sarcasmo, y había impaciencia en sus ojos. Tenías que ser tú. Witte miró a Snape frente a él y asintió en secreto en su corazón. De hecho eres tú, viejo murciélago, abre la boca. Hace que la gente quiera echarte encima. No es de extrañar que incluso Patsy, que quiere unirse al departamento, dijera a sus espaldas que eres el profesor más problemático. Witte miró a Snape de arriba a abajo. No estaba dispuesto a mimar a Snape. Witte lo sabía. Snape no era una mala persona en absoluto. En los siguientes siete años, fue interrogado por innumerables personas, pero aún así protegió a Harry. Pero esto no borró el hecho de que Snape había sido verbalmente violento con los estudiantes en clase y tenía un doble rasero al tratar a estudiantes de diferentes casas cuando cometían errores. Especialmente esta boca, incluso si perdió a la persona más importante para él, nunca se arrepintió. En este caso, Witte también conocía un noble fantasma que podría atacar a Snape. Sí, señor. Foix, ¿qué estás haciendo? Date prisa. Snape parecía un poco impaciente. El pequeño mago es demasiado problemático. Lo rechazará pase lo que pase el año que viene. Eso. Witte habló vacilante, como si tuviera algo importante que decir, pero temiera que lo criticaran si lo decía. Señor. Foix, si tienes algo que decir, será mejor que lo hagas rápido. Si necesitas ir al baño, no creo que sea difícil para un niño de 11 años. El tono de Snape seguía siendo sarcástico, y la buena impresión que le daba el chico frente a él se perdió por completo con su comportamiento tonto. Qué pequeño mago tan problemático. Tan irritante como la última brujita. Snape, profesor Snape, hasta hoy no sabía nada de magos o magia. Cuando recibí la carta de la lechuza la semana pasada, pensé que era una broma, así que aún no me he despedido de mi amiga, especialmente de una niña pequeña. No sé si podré volver a verlo en el futuro. Si no puedo, creo que es mejor hablar con ella. De lo contrario, si ella piensa que la odio, provocará un gran malentendido, que me acompañará por el resto de mi vida. Lamentablemente. Profesor Snape, nadie quiere arrepentirse toda la vida con su mejor amigo debido a un malentendido. La mirada inocente y las palabras sinceras del joven eran como dagas afiladas que hicieron que Snape se mordiera los labios y no se atreviera a mostrar ninguna expresión. La cálida luz del sol brilló sobre la carrera de larga distancia de Snape, haciendo que las manos y los pies de Snape se sintieran fríos. Hacía mucho frío. Ah, hacía tanto frío como el momento en que se sintió asfixiado cuando le gritó sangre sucia a la chica cuando se volvió loco. Se paró frente al retrato en medio de la noche y pidió perdón, pero la niña solo pudo decir. Ya no puedo fingir. Tú elegiste tu camino y yo elegí el mío. La invitación de boda que no esperé muchos años después, escuché de otros el hecho de que la niña se iba a casar. Como la chica que había perdido la temperatura corporal cuando los búhos volaban por todo el cielo y todos los magos brindaban en celebración. El pasado es como una marea. Se tragó a Snape, no sabía qué hacer. Dean, la plantilla de emoción se cargó con éxito, se detectó que Severus Snape estaba fuera de control y recibió más un punto de libertad, retroalimentación emocional. Oh, también hay una sorpresa inesperada. Witte, que originalmente planeaba poner a Snape de mal humor, de repente sus ojos se iluminaron. Pensé que mi futuro se enfrentaría a tantas maldiciones cuando entré a Hogwarts. Solo ganaría puntos gratis al registrarme todos los días y tendría que esperar hasta fin de año para convertirme en un guerrero hexagonal. Inesperadamente, ahora puedes confiar en la retroalimentación emocional para ganar puntos. Witte miró a Snape, quien al principio era un poco impopular, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cuál es el profesor más problemático? Empecé a hacer explotar monedas de oro con solo una simple estimulación verbal. Este es obviamente el viejo tesoro de mi Witte. ¿Profesor Snape? Witte llamó a Snape con cautela, reprimiendo la sonrisa en su corazón. Incluso le tenía un poco de miedo al profesor Snape. No dejes que te arruine de repente. ¿Qué ocurre? Snape, que pretendía ser indiferente, tenía los ojos rojos y un tono rígido. Tenía una boca tan dura que ni siquiera la espada de Gryffindor podría cortarla si se usaba como horrocrux. Laofu, ¿ni siquiera entiendes esto? No es de extrañar que falles. Ese profesor, lo que te dije antes. Señor. Fénix. El tono final de Snape fue deliberadamente prolongado y las entonaciones cambiantes juntas fueron sarcásticas. Señor. Foix, solo te llevaré de compras, no te secuestraré para que vayas a la escuela. Tan estúpido. Déjame pensar en lo que acabas de decir, cuéntale a los Mugles información sobre los magos, mira que idea más ingenua, serás escrito en Hogwarts. Una historia porque no tendrás la oportunidad de aprender que la magia fue enviada a Azkaban. Parece que tu pequeña mente es como esos idiotas que afirmaban poder dominar perfectamente la maldición imperdonable en primer grado. Ah, esto, podría ser posible que los estudiantes de primer grado dominen la maldición imperdonable, los ojos de Witte volaron salvajemente. Sin embargo, puedes decirme la dirección de la casa de tu amigo y yo juzgaré si estás en camino. Si te conviene, te permitiré echarle un vistazo desde la distancia. Como si te tumbaras entre los arbustos para mirar a Lily, te acercas y echas un vistazo en el momento adecuado. Witte se quejó de Snape y dijo las palabras más duras, frente al perro que la mía más suave. Está bien, profesor, muchas gracias, profesor Snape. Snape. Debes ser muy popular cuando enseñas en Hogwarts porque eres muy considerado. Dean, se detectó que Severus Snape era demasiado emocional, puntos gratis más uno, retroalimentación emocional. Snape. Tú, tú, tú años de oplumancia impidieron que Snape maldijera en el acto, solo miró a Witte ligeramente. Pero Witte pudo ver por esa mirada que Snape estaba diciendo malas palabras. Hermione. Hermione Granger, su familia también está en Londres, profesor Snape. Mi amiga ha sido muy inteligente desde que era niña, creo que también puede ser una maga. Cuando escuchó el nombre, Snape se burló. Señor Zoix, felicidades, lo has adivinado bien. Tu amigo también es un mago. Da la casualidad de que hoy la llevaré a comprar lo necesario antes del comienzo de la escuela. Por favor, actúe rápido. Si tienes dinero privado, puedes traerlo contigo. Si no, puedo ayudarte a solicitar la beca de la escuela. Aunque el proceso es. Sí, tal vez no necesito solicitar una beca. Aunque Witte no ha dominado el salvavidas financiero mundial como otros protagonistas en la era de no poder controlar su orina a lo largo de los años. Pero Witte se basó en años de experiencia en involuciones en su vida anterior. En este mundo donde la mayoría de la gente tiene que depender de las calculadoras, el país que suma y resta de tres dígitos todavía recibe una beca considerable y varios premios de concursos pequeños. La única lástima es que no puede conseguir suficiente oro. Después de todo, la pandilla Gringops no sabe hacer economía. El duende solo tenía una vaga idea sobre la estabilidad económica del mundo mágico. Tampoco sabía si había un límite en el intercambio de oro por galeones. Witte sacó una tarjeta bancaria de debajo de la almohada y se la llevó. Snape retiró mil libras cerca. Al ver que Witte estaba listo, Snape le indicó que agarrara su capa. Después de confirmar que Witte lo había atrapado, se escuchó un sonido nítido de un látigo golpeando el suelo. Witte sintió que lo estaban golpeando. Le metieron el tubo de goma y el aire rápidamente apretó su cavidad nasal. Cuando reaccionó, ya se había parado en el típico césped británico de la entrada del orfanato y había encargado un cartel de madera para el buzón no muy lejos. Granjero. Witte miró a Snape, quien obviamente estaba de mucho mejor humor. El viejo murciélago apareció sin previo aviso, obviamente para vengarse de él. Din, hay nuevas habilidades que aprender, confírmalo a tiempo. Snape tocó el timbre y pronto la puerta se abrió. De pie en el vestíbulo de entrada estaba la familia Hermione que ya se había vestido cuidadosamente. Los granjero estaban sonriendo, pero el rostro de Hermione estaba lleno de preocupación. Al escuchar la puerta abrirse, Hermione levantó lentamente la cabeza con un rastro de desesperación por el futuro desconocido en su delicado rostro. Fue el profesor que vino esta mañana. Después de explicar su propósito de venir de la chimenea, dejó un mensaje de que traería a otro estudiante. La familia pudo sentarse y prepararse primero, y luego desapareció de la chimenea. Hermione entonces vio a sus padres preparándose, quienes estaban aún más emocionados que ella. Estaban hablando del mundo mágico, de los magos, y no sé qué ponerme. Por cierto, ¿qué debería comprar allí? Respirando profundamente, las delgadas cejas de Hermione estaban, todas estaban atadas. Antes ni siquiera sabía que era un mago o la magia. ¿Qué debo hacer si no puedo seguir el ritmo de mis estudios? Si se rieran de ella. Por un momento, Hermione pensó en el chico que había estado estudiando en la biblioteca durante los últimos años. De hecho, la relación entre los dos era normal. Hermione pensó con culpabilidad que si no estaban en la misma escuela en el futuro, ¿y si él se olvidaba de ella? ¿Qué hacer? Confundida por su pequeño problema, los ojos de Hermione estaban distraídos y su atención no estaba completamente en snape. De repente, vislumbró una figura familiar por el rabillo del ojo. El niño de 11 años tenía las manos en los bolsillos, su largo cabello negro ondeando con la brisa y las comisuras de su boca ligeramente levantadas con una pizca de emoción inexplicable. Obviamente no habló, pero Hermione sintió que sus oídos estaban llenos de voces que la llamaban. Pasando por el marco de la puerta donde estaba Snape, Hermione dio un paso adelante, su cabello corto y esponjoso incapaz de ponerse al día con sus preocupaciones anteriores. Witte, tú también estás aquí, entonces también eres un mago. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho ayer, habría pasado todo el día avergonzado. Al principio pensé que era la única que iba a esa escuela de la que nunca había oído hablar antes, y me quejaba de por qué mi madre no me dio una hermana. Tal vez ella también sería maga e iría a Hogwarts antes que yo. Así no estaré solo este año. Ahora está bien. Contigo a mi lado, ya no tengo miedo. Hermione enterró su cabeza directamente en el hombro de Witte y balbuceó. Una mañana, estaba ordenando el macizo de flores y recogió un ramo de flores marchitas. Las flores volvieron a florecer en su mano. La nariz de Witte estaba llena de fragancia y sus oídos estaban llenos de fragancia. Las palabras de Hermione la rodeaban y, por supuesto, también vio las miradas en los ojos de los granger y Snape. Respecto a las dudas de los granger, Witte extendió las manos. No son su suegro y su suegra. Realmente no es lo que piensas. Simplemente ayudé a Hermione a ahuyentar a algunas oleadas de niños traviesos que se reían de ella por ser una nerd cuando estudiaba. Entre nosotros solo hay una amistad de labios. Pero al ver la nostalgia incontrolable de Snape escondida bajo los ojos del pez muerto, Witte solo pudo expresarla con una sonrisa. Deja de leer, no puedes aprender. Din, se detecta la emoción extrema de Snape, puntos gratis más uno, retroalimentación emocional. Snape también tenía su propia solución a este problema. Las familias Witte y Hermione tomaron juntas el autobús urbano hasta el caldero chorreante. La versión de Snape fue que le prometió al señor Phoenix que les daría algo de tiempo de juego a él y a su mejor amiga en la escuela, la señora Hermione, para que no volvieran a verse. Hermione se sonrojó hasta las orejas y respiró hondo muchas veces, sin atreverse a mirar a Witte del todo. La señora Granger sonrió todo el tiempo, girando su cabeza para mirar a Witte quien estaba sentada con su esposo de vez en cuando, y ocasionalmente asentía con satisfacción por alguna razón. Witte miró a Snape, que estaba sentado en la parte delantera del autobús urbano con su túnica colgando hasta el suelo. Espera, juguemos esto bien. Esta navidad te regalaré una maceta grande de narcisos. Deja que veas a Turilly todos los días. Especulando sobre la escena en la que Snape se despertaba cada medianoche mirando una maceta de narcisos y llorando. El autobús también pasó por Londres y se detuvo frente a un andén. Después de caminar un rato, todos llegaron al bar Leac y Cauldron. Cariño, ni siquiera me di cuenta de que había un bar entre la librería y la tienda de discos. Los ojos de la señora Green estaban llenos de estrellas y sentía mucha curiosidad por todo. Incluso Hermione sintió curiosidad, tiró de las mangas de Witte y señaló. Está bien a todos, pueden entrar. Dijo Snape casualmente, y directamente extendió su mano para abrir la puerta del caldero chorreante. El sonido proveniente de la puerta hizo que el rostro de Snape se congelara. Witte miró a través de Snape y vio que el caldero chorreante era particularmente especial hoy. Dinámico. Como conexión entre el callejón Diagón y el mundo Mugle, los magos de todo el mundo elegirían sentarse un rato cuando pasarán. El caldero chorreante siempre fue ruidoso, pero al igual que hoy, innumerables personas estaban obsesionadas con él. Esta era la primera vez que cantaban el mismo nombre. La gente centró su atención en la barra del bar. El gigante mestizo a grid se erguía como una colina, pero aún así no podía evitar que los ojos ardientes que seguían apareciendo como olas se enfocaran en el chico a su lado. Personas con figuras encorvadas y ropas raras seguían haciendo fila. Uno por uno, se acercaron a grid y extendieron su mano derecha con reverencia. Harry Potter. El chico que vivió. Un niño que parecía desnutrido se cubrió la frente y estrechó la mano de las personas que lo rodeaban con expresión avergonzada. La camisa que no le quedaba bien en el cuerpo era ridículamente holgada, y sus pies también eran un par de zapatos anchos de cuero que no habían sido engrasados durante mucho tiempo. Parecían robados. Un niño que se escapa de casa con ropa de adulto, pero Witte sabe que probablemente esa sea la mejor ropa para un niño. Harry, este es el profesor Quirrell. Bufido. La pesada voz nasal de Snape sonó en el caldero chorreante. Antes de que grid pudiera presentarle a Harry a Quirrell, quien estaba poseído por Voldemort, Snape ya se había acercado a Harry. Detrás de él, lo seguían la desconocida familia Granger y un Witte interesado. Harry Potter. Los ojos de Snape estaban llenos de disgusto. Tenía el mismo cabello que James, el mismo rostro ancho, las mismas gafas y un par de ojos esmeralda con un color verde claro. No dijo mucho, solo miró brevemente. Mirando a Quirrell, Snape guió a las cuatro personas detrás de él a través del caldero chorreante. Mira este bote de basura y observa hacia dónde apunta mi barrita. Nadie te traerá aquí la próxima vez. Snape era como una pitón enojada, sus palabras llenas de escupitajos agresivos. Profesor. Witte dijo específicamente. ¿Qué pasa, señor Phoenix? Snape frunció los labios y parecía infeliz. La señora Granger tiró de la espalda de Witte. La persona que tenía aproximadamente la misma edad que yo hace un momento era. Como si lo hubieran pisoteado siete pulgadas, Snape guardó su varita, las venas palpitaban en su frente. Vaya, el señor Phoenix no escuchó con claridad. ¿No decían todos Harry Potter, el niño que vivió, el héroe famoso? ¿Y qué, señor Phoenix, usted también es codicioso y quiere volver a saludarlo? Snape también tenía vasos sanguíneos abultados en el cuello y sus ojos estaban inyectados en sangre. Mientras más felizmente hablaba la gente sobre el niño que vivió, más le recordaban por qué ese niño sobrevivió. Fue su madre, Lily Yuivance, lo salvó. La chica que más amaba cuando era joven sacrificó su vida para salvarla. Pero cuando pensó en esto, ese tipo realmente quiso vomitar. ¡Qué asco! Potter, que no tiene conciencia, es como su padre, que ha sido payaso toda su vida. No, profesor Snape, lo que me atrae más que su larga lista de elogios son sus ojos. Din, se detecta el colapso emocional de Snape, puntos gratis más 5, retroalimentación emocional. Jalar, jalar. Sigue tirando. Witte ha trabajado duro en el camino de la confrontación durante 30 años y él sabe mejor cómo hacer que la gente se emocione a medianoche. Pero no esperaba que esta vez fuera grande. De repente aparecieron 5 puntos gratis. Contando los anteriores, gané 7 puntos gratis de una sola vez, suficientes para una semana de arduo trabajo. Witte aprecia cada vez más el tesoro silencioso de Snape, el perro que lame, frente a él. Buen hermano, agárrate más fuerte. El año que viene por estas fechas quizá pueda cultivar la tierra solo. Definitivamente no tendrá suficiente jugo para entonces. Reprimiendo una sonrisa, Witte continuó mirando a Snape con sus ojos inocentes. Llamar. Snape dejó escapar. Un largo suspiro de alivio, sacó su varita nuevamente y comenzó a explicar nuevamente lentamente. La próxima vez que vengas, puedes pasar directamente por el caldero chorreante hasta la puerta trasera. Aquí hay un bote de basura, y el Ministerio de Magia ha dispuesto especialmente algunas contramedidas para evitar que pequeños magos con malas intenciones cambien la ubicación del bote de basura. Snape bajó el tono por primera vez y miró a Witte y la familia Granger. Hermione, que en ese momento estaba casi asustada hasta las lágrimas por el enojado Snape, asintió apresuradamente e incluso tomó la iniciativa de tirar de Witte para que asintiera con él. Cuenta tres piezas hacia arriba luego cuenta dos piezas hacia los lados. La varita de Snape golpeó suavemente la pared. Todos pueden retroceder. Cuando la acción de Snape terminó, la pared comenzó a moverse, y la estrecha pared se encogió lentamente para revelar la escondida una larga calle detrás de él. Túnicas de magos de varios colores están deambulando por las calles nuevamente, y artículos que nunca se han visto en el mundo exterior ahora se colocan en varios escaparates de esta calle. Los jóvenes magos corrieron y los viejos magos se rieron. De vez en cuando, hay búhos deambulando por el cielo, piando ruidosamente. Está bien, estás en el mundo mágico. Esta calle se llama Callejón Diagón. Aunque la voz de Snape todavía era ahogada, de hecho era mucho más suave que antes. Vamos, te llevaré a Gringotts para cambiar galeones de oro por magos. Los Granjer y su esposa contemplaron las extrañas imágenes que nunca antes habían visto en sus vidas, sus ojos moviéndose constantemente de un lado a otro. Vieron los sapos, ratones y búhos en los puestos de mascotas al borde de la carretera, las túnicas de mago bordadas con botones dorados en la ventana e incluso los lomos de los libros. El libro con la boca abierta y los dientes también está lleno de hígado de dragón, 17 onzas. Los unicornios tienen el pelo largo, 5 galones cada uno. Todas las maravillas se detuvieron ante un edificio imponente. Gringotts, Hogwarts, el banco más seguro, la escuela más segura y Azkaban, la prisión más estricta, también son conocidos como los tres héroes del mundo mágico. Con la noble intención de traer algo de oro para destruir sus finanzas la próxima vez, Witte, bajo la guía de un duende, cambió mil libras por 200 galeones de oro. A diferencia de Hermione y su familia, que eran extremadamente ricos y estaban tratando de persuadir a los duendes para que cambiaran tantos galeones de oro como fuera posible, Witte terminó el intercambio temprano con sus 200 galeones. Todos sus ahorros a lo largo de los años están aquí, lo cual es bastante bueno. En comparación con el almacén de un galón de la familia Wesley, Witte ya ganó dinero. No sé cómo se sentiría Ron cuando fuera a la escuela y supiera que Dobby estaba dispuesto a ayudar en la cocina de Hogwarts por 10 galeones a la semana. ¿Estás bien? Snapea arqueó las cejas y miró a Witte, quien asintió. Bueno, ven conmigo. Ya hice un acuerdo con la señorita Granger y su familia. Pueden tomarse su tiempo. Si consideran abrir un almacén en Gringlots, estarán dispuestos a intercambiar más galeones por nacimientos mugles. Pequeño mago. Solo ve a comprar algo más conmigo. Los ojos de Witte se iluminaron, varita. Aunque la varita en el mundo de Harry Potter no es como la varita de la Tierra Media que se puede usar en la batalla incluso si el poder mágico es insuficiente, una varita en la mano es definitivamente la clave para la victoria. Tengo razón, ¿verdad? Esperar. Witte siguió a Snapea hacia el Callejón Diagón y se detuvo frente a la tienda de varitas de Orivander, la elección de 1.600 millones de estudiantes. Snapea abrió la puerta de madera y luego sonó una campanilla de viento. El sonido sonó desde el entrepiso del estante. Oh, lo sé, debes ser tú, Harry Potter. La gente en el caldero chorreante acaba de difundir la noticia de que vas a venir al Callejón Diagón. Aquí, solo mi tienda de varitas es la mejor. La artesanía ancestral se remonta a más de 300 AC. El anciano flaco salió alegremente del estante y echó un vistazo. Snapea, con una mirada sombría en su rostro. Oh, eres tú, Snapea. Ollivander sonrió amargamente y rápidamente se calló. A partir de hoy, su artesanía fue heredada de sus antepasados, pero su tienda acaba de abrir. Oh, Snapea, los visitantes son raros, generalmente son Mkgonagall, Filius o Pomona quienes traen al pequeño mago. Snapea ignoró a Ohllivander y se volvió para mirar a Witte. Aunque esta tienda está un poco deteriorada, todavía puede competir con el alemán Grigoviecki y el francés. Ya es suficiente, ya es suficiente, Snapea. Las habilidades de Ohllivander para hacer bastones son las más fuertes, y los demás no están a la altura. ¿Por qué los mencionas? Eres solo un pequeño mago. Ohllivander miró cuidadosamente a su alrededor. Pequeño mago, si me compras una varita, te daré un 20% de descuento. No escuches a Snapea y compres esas varitas inferiores en otro lado. Debes saber que aunque la varita elige al mago, un mago muy parentoso está capacitado para elegir la que más le guste entre muchas varitas. Un joven destacado como tú no puede encontrar tantas varitas excelentes como la mía en ningún otro lugar. Witte sintió un poco como si estuviera escuchando el argumento de venta de mamasán en su vida anterior. Vamos, muchacho, intentémoslo primero. Creo que esta varita debería quedarte bastante bien. Ohllivander se giró hacia el estante y sacó una caja. Langosta, 9 pulgadas, plumas de cola de perdiz blanca. Esta varita luchará solo por su amo. Intenta balancearlo con toda su fuerza, joven, para ver si te conviene. Dijo Ohllivander con los ojos ya escondidos debajo de las bolsas debajo de los ojos. La familia Ohllivander cree en elegir la varita adecuada para cada pequeño mago. Máxima fuerza. Witte estaba un poco sorprendida. Nunca había intentado emitir las 2000 capas de luz fluorescente que ya había añadido. ¿Existe alguna posibilidad hoy? Witte miró a Snapea, quien asintió con indiferencia. Ollivander pensó que Witte era tímido, por lo que rápidamente trató de persuadirlo. No te preocupes, pequeño mago, mi pequeña tienda ha sufrido demasiados daños, pero todo se puede reparar. El tono de Ohllivander incluso tenía una pizca de orgullo. En realidad, Witte miró la mirada confiada de Ohllivander, como si se hubiera tranquilizado. Fluorescencia. Las blancas intentaron movilizar su magia. Destellos de fluorescencia, este es un hechizo interesante, no tiene letalidad, es realmente un niño gentil. Ohllivander miró el movimiento de la varita de Witte y se dijo a sí mismo con una sonrisa. A diferencia de esos gorilas que actuaron como estúpidos tan pronto como obtuvieron la varita, este es realmente un buen chico. Snapea frunció el ceño y sintió una sensación de crisis que de repente le vino a la mente. Esta era una señal de que experimentaría situaciones potencialmente mortales cuando fuera un mortífago. Las venas de la frente de Snapea latían mientras observaba a Witte agitar su varita. Prepárate para morir. Protección de armadura. Para evitar accidentes, Snapea inconscientemente lanzó un hechizo de armadura sobre Ohllivander. Hasta que murió muchos años después, Snapea sentiría que el hechizo de armadura que usó esa mañana era uno de los pocos correctos en su vida. Elegir. Destello fluorescente. Después de que se completó el hechizo de Witte, un sol blanco apareció repentinamente en la punta de la varita, iluminando toda la tienda de varitas a la vez, y una temperatura abrasadora que superó con creces el fuego del dragón recorrió toda la habitación. Inumerables varitas se asaron en un instante, se escuchó un crujido que picaba los dientes y luego se convirtió en carbón. Snapea se horrorizó al descubrir que la maldición de Witte todavía se estaba fortaleciendo en un solo suspiro, y los estantes ahora estaban rotos. El aire caliente que no podía encontrar una salida hizo que Snape sintiera que incluso un simple respiro era muy largo. Blanco, detente ahora. Antes de que Snape pudiera terminar sus palabras, sintió un gran impulso viniendo hacia él. Auge. La tienda de varitas de Ohllivander, que ha estado en pie durante muchos años, hizo explotar una brillante nube en forma de hongo en el Callejón Diagón y de repente apareció un sol blanco en el mundo. Harry, que acababa de entrar al Callejón Diagón desde la pared trasera del caldero chorreante, estaba fuertemente sostenido por Hagrid. Abrazo. De repente, se escucharon innumerables movimientos fantasmas y las animadas calles se convirtieron en un caos. Los magos que no habían llegado a tiempo volaron en pedazos y todos los escaparates estallaron en pedazos. Sonó la sirena y un escudo tan ligero como una burbuja se iluminó en la pared. Aunque evitó que Gringotts fuera destruido, aún no pudo bloquear el fuerte sonido. Un claro rugido de dragón sonó desde el suelo de Gringotts. Caminó hacia la puerta, la familia Granger, que aún no había salido, se abrazaron con miedo. Hermione señaló las nupes de humo gris afuera y el grupo de luces, que era más deslumbrante que el sol en el cielo, y dijo tímidamente. ¿Qué es eso? Señora. Granger, que aún no se había recuperado, permaneció en silencio. Por el contrario, el señor Granger, que aún no había hablado, se subió las gafas y frunció el ceño. Pero las costumbres son diferentes. Cuando nosotros, la gente corriente, solicitamos con éxito una cuenta bancaria, el banco no lanza fuegos artificiales para celebrarlo. Preguntas frecuentes. Cuando vio que Snape era expulsado, Witte inconscientemente detuvo la transmisión del poder mágico y el sol abrasador en la punta de la espada se extinguió lentamente. ¿Qué pasa con una tienda tan grande? Cuando Witte miró hacia arriba, pudo ver el cielo azul claro y las esponjosas nupes blancas. ¿Qué pasa con Snape y Ollivander? ¿No dijiste que puedes hacer tu mejor esfuerzo? Witte sintió que sus dos mil niveles de fuerza de destellos fluorescentes ni siquiera se usaron para mostrar la fuerza de mil niveles. Ah, aún no he ejercido ninguna fuerza, ¿por qué te caíste? Al mirar las calles que parecían haber sido bombardeadas por fuego de artillería, los sonidos electrónicos sintetizados seguían sonando en la cabeza de Witte. Din, se detectó que el cerebro de Snape estaba caído y se reveló la habilidad Oclumancia, nivel 20. Din, se detectó que el cerebro de Ollivander estaba caído y se reveló la habilidad Habilidades de Creación de Bastón Ancestral, nivel 40. Din, se detecta el miedo emocional de Agrit, punto de habilidad gratis más uno, retroalimentación emocional. Din, se detecta la emoción de miedo de Hermione, puntos de habilidad gratis. El sonido electrónico sintetizado que tintineaba sin parar como un cañón hizo que los labios de Witte se curvaran más fuerte que los de Ak. Esta ola no sólo reveló la Oclumancia de Snape y dispersó 80 puntos de habilidad, sino que también reveló los métodos ancestrales de fabricación de varitas de la familia Ollivander. Las habilidades para formar personal son la base de la familia Ollivander. Además de las exquisitas habilidades, a Witte le preocupa más la escasez de habilidades. En el mundo mágico europeo durante miles de años, sólo hay tres empresas que pueden transmitirse y proporcionar grandes cantidades de varitas. Esto se considera un monopolio técnico. Con esta habilidad, incluso si no voy a Hogwarts a estudiar, aún puedo ser un maestro en el mundo mágico. Buen material, buen material. Mi querido, Witte puso hábilmente la varita de Acacia en su bolsillo interior y buscó a Ollivander y Snape en las enormes ruinas. Explosión, explosión. El sonido de varios látigos golpeando el suelo resonó de la nada en el caótico Callejón Diagón. Un pequeño grupo de huelguistas liderados por Aurores utilizó un movimiento fantasma para llegar al Callejón Diagón. Frente a los edificios en ruinas que parecían haber sido arrasados por fuego de artillería, el auror líder comparó inconscientemente la escena con la escena que encontró cuando arrestó al mortífago más peligroso, Sirius, hace 10 años. Era sólo una calle Mugle, pero este era el Callejón Diagón. CBD en el mundo mágico. Cada año, los comerciantes continúan pagando al Ministerio de Magia para mantener los hechizos de defensa de sus tiendas. Ahora, a excepción de las defensas en las que los duendes de Gringotts gastan mucho dinero en construir bajo la influencia de la paranoia. Todo el Callejón Diagón estaba casi en ruinas, lleno de escombros y cadáveres de varias mascotas mágicas que no habían tenido tiempo de defenderse, así como varios calderos, libros y ropa esparcidos por todo el lugar. Este fue un ataque al enfoque económico del gobierno. Un golpe intencionado. Incluso fue una provocación para el ministro Fugge. Cuanto más pensaba en ello, más asustado se ponía el auror líder. El sudor frío continuó goteando de su frente y goteando sobre su bata, y rápidamente tomó la varita y se apuntó a sí mismo. Branquias. Muévete rápido y notifica al Ministerio de Magia que el Callejón Diagón ha sido atacado. Sella la escena y aísla el Callejón Knocturne. Todos los magos presentes, excepto el personal del Ministerio de Magia, no pueden usar la aparición. Todo el equipo comenzó a moverse rápidamente. El auror que lideraba el equipo miró a su alrededor y se detuvo en las ruinas de la tienda original de Ollivander. Los viciosos atacantes destruyeron la tienda de varitas de Ollivander. El mago malvado. Witte encontró a Snape, cuyas túnicas fueron quemadas, y a Ollivander, cuyo cuerpo entero fue aplastado contra la cabeza de un cerdo. ¿Profesor Snape? ¿Profesor Snape? Después de la prueba, todavía podía sentir los latidos del corazón de los dos, y Witte se sintió un poco aliviado. Antes había dicho en voz tan alta que podía arreglar cualquier cosa, poner lo que quisiera ya sentir. Witte les puso los ojos en blanco a los dos concierto de Sven y luego vaciló. Después de mirar a su alrededor, no parecía haber víctimas de magos, pero los puestos volcados y los productos destrozados en varias tiendas hicieron que Witte sintiera un poco de dolor de muelas. Hablando de eso, no podía permitirse el lujo de pagar los doscientos galeones. Severus Snape. El auror miró al pelí negro que yacía junto a Witte. Aunque era difícil poner en tiras su ropa desordenada y la bata que siempre era arrastrada solemnemente por el suelo en su memoria. Sin embargo, ese cabello grasiento, el cabello largo y la boca afilada todavía le recordaban el miedo de ser dominado en la clase de porciones en la escuela. Está roto. Debe ser una pelea entre los mortífagos. Necesitamos notificar al ministro Fudge rápidamente. El auror hizo clic con su varita y una luz blanca flotó. Después de un rato, se escuchó otro sonido de un látigo golpeando el suelo. Un hombre con traje a rayas y sombrero negro se acercó rápidamente. ¿Qué está pasando con Delis? Ministro Fudge, ataque terrorista, posiblemente un mortífago. Mentir. Fudge de repente se enojó mientras se acercaba, como si las cuidadosas palabras de Delis contuvieran puntas afiladas. ¿Qué mortífagos? Ya no hay mortífagos. No había más mortífagos antes de que yo asumiera el cargo, ¿entendido? Fudge miró a Delis con enojo, luego miró en secreto a Snape tirado en el suelo y le susurró al oído a Delis. ¿Has informado a Dumbledore? Sin. El tono de Delis era seco. Idiota, idiota, absoluto idiota, ¿cómo te atreves a decirme antes de informarle? Ve a Hogwarts e invicta a Dumbledore. Además, ven a visitar a la gente del Hospital de Magia y Hechicería de San Mungo. Fudge miró a Snape en el suelo con una cara triste, su expresión incierta. Agárralo, agárralo, agarra a ese mortífago en el suelo. Sospecho que lo que pasó aquí tiene algo que ver con él. Voy a sentenciarlo a Azkaban por la eternidad. Fudge miró a su alrededor y encontró al niño que vivía en los brazos de Agrit en la distancia. Ambos fueron detenidos afuera del Callejón Diagón por sus propios hombres. Por alguna razón, una idea que nunca antes se le había ocurrido apareció de repente hoy. Fudge se quedó sin aliento por un momento. El día que fue elegido ministro de magia por Dumbledore, en las copas de vino que todos celebraban, podía sentir claramente que la persona que celebraban no era Fudge sino Albus Dumble. Piscina. Nunca olvidará esa noche. ¿Cómo puede un hombre estar dispuesto a ser el títere de otra persona? Tal vez haya una buena manera de arrastrar a Dumbledore desde el altar durante todo el año. Los mortífagos protegidos por Dumbledore podrían haber aparecido hoy aquí para vengar a su antiguo maestro Voldemorts. Sin embargo, al igual que su antiguo maestro, si Voldemort no tuvo éxito, Snappé tampoco. Poner a Snappé en Azkaban y golpearlo hasta someterlo, así. En ese momento, Fudge se preguntaba si, como ministro de magia poco recibido, quería recuperar su autoridad, ¿sería esto lo único que podría hacer en su vida? Oportunidad. Es hora de reconstruir tu reputación. Espera un minuto, Fudge, ya estoy aquí y traje a la enfermera de la escuela, la señora Beaudfre, conmigo. Hubo un grito nítido en el cielo y luego cayó una pequeña lluvia de fuego. Witte vio a un anciano vestido con una túnica gris y gafas de media luna, cuyo aliento olía a almíbar, y al hombre blanco detrás de él. Delantal, señora vestida de doctor. Oh, Dumbledore, es muy amable de tu parte venir, mira las calles como si fueran un ataque terrorista. Justo ahora, el primer ministro Mugle pasó el retrato en mi oficina y se quejó de que acababa de causar un gran problema en el callejón Diagón. Los Mugles cercanos vieron una luz deslumbrante como lo que ellos llaman una bomba nuclear, y necesitaba que hiciéramos arreglos para que alguien eliminara esos recuerdos juntos. El rostro de Fugge se llenó de una sonrisa y había una pizca de ira en sus ojos que pensó que nadie podía ver. Fugge, todo lo que se pierda pasará, al igual que el banquete mágico que organizaste en el condado de Oscon, cuando los Mugles lo consideraron como una lluvia de meteoritos, pasará. Dumbledore dijo sin saber si recurrir a Madame Pomfrey. Después de ver a Pomfrey y a sentir, Dumbledore caminó hacia Witte. Debe ser el niño que creció en el orfanato que Snape visitó hoy. Witte asintió. Tengo los fríjoles de múltiples sabores que Duke Mingfen acaba de preparar esta mañana, pero tenga cuidado de comer algunos sabores extraños. Señor. Dumbledore, ambos están bien. La onda expansiva simplemente los dejó sin aliento. Todo lo que necesitan es beber una poción. Además, tenga cuidado de no comer tanta azúcar a medida que envejece. Gracias, señora Pomfrey. Dumbledore se encogió de hombros con pesar como un niño travieso y le dio todos los fríjoles estofados a Witte. Ejem. Después de tomar la poción de Madame Pomfrey, el profesor Snape y el señor Ollivander se despertaron lentamente. Blanco, basta. Lo primero que gritó inconscientemente el profesor Snape tan pronto como abrió los ojos. La gente a su alrededor lo miraba y Witte parecía inocente. Los calcetines de Merlin y los flashes fluorescentes no estarán permitidos en mi tienda a partir de ahora. La primera frase del señor Ollivander confundió aún más a todos. Pequeño mago. Witte, que originalmente pensó que le pedirían una compensación, inconscientemente encogió el cuello. Quien iba a saber que después de que Ollivander agarró a Witte, no se quejó en absoluto, pero tenía una pizca de emoción en sus ojos. Fue este pequeño mago quien encendió luces fluorescentes y usó apareció el poder del hechizo prohibido. Los ojos de Ollivander se iluminaron y los tres fabricantes europeos de varitas estaban compitiendo en secreto entre sí. A lo largo de los años, Grigovic de Alemania estuvo muy orgulloso de afirmar que él era el indicado para el mundo exterior. Recogiste la legendaria varita de hueso. Él, Ollivander, confió en sus antepasados para ayudar a Dumbledore a fabricar la primera varita. Hoy en día, su nombre todavía se puede encontrar en el libro de méritos, siempre que pueda hacerlo por la persona que tiene delante. Pequeño mago haciendo una varita. Director Dumbledore. Señor Ollivander, espera un momento, tenemos algo más que queremos saber. Profesor Snape. Snape había reemplazado las túnicas andrajosas de su cuerpo con una túnica nueva. No es nada, Director Dumbledore. Acabo de traer al señor Witte Fonix aquí para que escoja la varita. Se lo quité al señor Fonix y usé un flash fluorescente, que resultó ser demasiado poderoso y lo convirtió en lo que es ahora. Snape lo dijo a la ligera, pero las palmas temblorosas bajo su túnica mostraban su inquietud interior. Juró que nunca en su vida había oído hablar de tal cambio en los destellos fluorescentes. Bufido. En otras palabras, ¿es este pequeño mago el culpable de este desastre? Fudge miró a Snape con desdén. El destello fluorescente provocaría una explosión tan grande. Parece que Severus está realmente loco. Si esta noticia sale a la luz, el diario El Profeta, que siempre ha sido parcial hacia él, también se lanzará al agua mañana. Fue Snape quien se burló de él por la incompetencia de Fudge para gobernar. Fue él. Fudge miró a Dumbledore. ¿Cuál es el culpable? Ollivander frunció el ceño. Originalmente quería dejar que Witte llevara su varita a un nuevo nivel de Dumbledore, pero ¿por qué cambió a Azkaban antes de ingresar a Hogwarts? Todo es un problema con la propia tienda de Ollivander. Si vienes a mí, puedes venir a mí por las pérdidas de todos los negocios en el Callejón Diagón. La familia Ollivander, que ha monopolizado la varita maligna durante muchos años, realmente tiene la fuerza para decir esto. El rostro de Fudge estaba pálido. No podía bajarse del escenario, así que solo podía mantener la boca cerrada. Los calcetines de Merlin, no creo que los destellos fluorescentes sean tan poderosos. Dumbledore, que se preguntaba qué estaba pensando, también dijo. Sí, Blanquita, yo también tengo curiosidad. Antes de que Witte pudiera hablar, Snape y Ollivander se miraron y rápidamente protegieron a todos los que estaban frente a ellos, aplicando varios hechizos protectores uno tras otro. Witte miró las dos habilidades que se encontraban en el panel de su sistema, acumuló una ola de más de 90 puntos gratis y asintió. En caso de que la Oden pueda ser derribado. Witte sacó la varita de langosta negra de su bolsillo interior. Dumbledore miró a Snape, jaló a Madame Pomfrey detrás de él y agitó la varita de Sauco. Fudge se burló de las payasadas de Dumbledore y Snape. Esto no me asusta. La varita blanca late. El Dr. Granger, que estaba en Gringotts esperando a Snape, se rascó la cabeza y miró la bola de luz, que era incluso más brillante que la última vez. ¿Están todos los magos tan entusiasmados? ¿Es necesario hacer estallar dos veces los fuegos artificiales? Después de que Harry se despertó, se encontró acostado en la mesa de vino del caldero chorreante. A Gringotts estaba discutiendo con entusiasmo las nuevas regulaciones sobre la maldición imperdonable que el Ministerio de Magia iba a introducir. La cuarta maldición imperdonable, los destellos fluorescentes. Witte tampoco esperaba que Fudge fuera lo suficientemente valiente como para tomar el control sin utilizar ninguna medida defensiva. En el décimo piso, Fudge reía y reía. En el piso 100, Delis rápidamente le puso un escudo a Fudge con sus rápidos ojos y manos. Los transeúntes que sintieron que algo andaba mal ignoraron los requisitos del Ministerio de Magia y se aparecieron en el lugar. En el piso 500, el escudo de Fudge comenzó a derretirse. Fudge, el gran ministro de magia, hablaba obscenamente y agitaba su varita apresuradamente. En el piso 700, el señor Fudge estaba diciendo tonterías, y Fawkes gritó y se lo llevó a él y a mucho personal del Ministerio de Magia. En el nivel 1000, Snape frunció el ceño, tiró de hollivander y se escapó. En el piso 1500, comenzaron a aparecer grietas en el hechizo defensivo que Dumbledore había estado manteniendo. Llamó a Fawkes nuevamente con un gesto de su mano y se fue con Madame Pomfrey. Aparecieron grietas en el escudo milenario de Gringos. En el piso 1700, la varita en la mano de Witte explotó centímetro a centímetro y apareció una grieta profunda en el suelo desde el caldero chorreante hasta Gringos. El escudo de Gringos se hizo añicos como una burbuja. La varita se rompió repentinamente, provocando que el poder mágico colapsara. El propio Witte también sufrió mucho dolor y se desmayó. Antes de que los duendes pudieran salir a causarle problemas a Witte, Fox apareció de nuevo y se llevó a Witte. Al día siguiente se colocó un cartel en el caldero chorreante. No hay destellos fluorescentes. También se colocó un letrero en el callejón Diagón. No Witte y Fónyx. Cuando Witte se despertó, ya era el día siguiente. Estaba acostado en la cama del orfanato. Había una lechuza con la cabeza inclinada fuera de la ventana, trayendo una carta. Enviado por Dumbledore. Me sorprendió la capacidad de Witte para desarrollar destellos fluorescentes ordinarios a tal nivel y también me envió una foto mágica del letrero del callejón Diagón. El señor Ollivander se ofreció a ayudar a Witte a preparar todos los artículos que necesitaba para la escuela y lo haría todos los años. El único requisito era que Witte aceptara la varita gratis que le ofrecieron los Ollivander como su primera varita. La varita le será entregada a Witte antes de la escuela. Al mirar a los duendes en la foto regañando a la marca, Witte sonrió con complicidad y dijo que tenía que agradecerles a estos duendes. El panel de su sistema registró claramente los comentarios de resentimiento de estos tipos hacia él, lo que sumó cientos de puntos de bonificación gratuitos. Anfitrión. Fénix Blanco. Puntos gratis. Más uno, puntos diarios agregados, más 289, retroalimentación emocional. Habilidades. Fluorescencia, 2000 niveles, AOAO. Oclumancia, 20 niveles. Fabricación de varitas, 30 niveles. DIN, tienes una habilidad que aprender, compruébala a tiempo. Witte echó un vistazo y salió a jugar solo. No esperaba ganar tantos puntos gratis. Aparte de los duendes, los jefes del callejón Diagón también tenían mucho resentimiento hacia él. Witte hace clic en las habilidades que se pueden aprender según se indica en el panel. DIN, Migración Fantasma, 0. Si no recuerdo mal, Snape debería haberlo dejado caer cuando lo llevó a su primera aparición. Sin embargo, el sistema no incluía la magia defensiva que Snape lanzó antes. ¿Es posible que tenga que recorrer el sistema antes de que se incluya? Parece que necesitas enrollarlo después de ir a Hogwarts. Witte sabía que algunos profesores de Hogwarts enseñarían según el libro de texto durante las clases normales, pero en privado crearían varios clubes para enseñar algunas cosas realmente buenas. No compré dos libros de magia cuando salí esta vez y no sé si el sistema aceptará las habilidades que aprendí por mí mismo. Witte descartó estos pensamientos que lo distraían y miró las cuatro habilidades en el panel de habilidades. Destellos de fluorescencia. Este actualmente tiene 2000 niveles. Después de ser fortalecida por el sistema, la luz brillante se convirtió en un sol abrasador. Puede controlar la dirección de su calor, al igual que la dirección de la mina de espada que mira al enemigo. 1500 niveles de potencia pueden derretir el hechizo defensivo cuidadosamente controlado de Dumbledore. Con una varita adecuada, podría llegar al piso 2000. Es suficiente por ahora, sigue agregando más cada día. Fluorescencia, 2001 niveles, AOAO, o Plumancia. Desde que lo conseguí, el sistema se ha estado ejecutando automáticamente para mí. Bloquear miradas indiscretas no es un problema, pero Witte todavía quiere saber hasta dónde puede desarrollarse si hay una entrada. O Plumancia, 100 niveles, sellado de los 5 sentidos, mente pura y ascetismo puede privarse directamente de la tentación del mundo exterior. Witte sintió un escalofrío en su corazón. Esto es algo bueno. Sin mencionar lo poderoso que sería ir a Hogwarts y sentarse en la biblioteca con este modo activado y leerlo. Hay muchas cosas extrañas en el mundo HP. Las más notorias son varias pociones de amor. Beberlos hará que la gente se enamore de la persona que los elaboró y, por cierto, creará todo tipo de criaturas extrañas, como cachorros sin nariz. Es realmente demasiado cruel y debe ser severamente criticado y estudiado si existe la posibilidad. Ahora que tengo esta entrada, tal vez pueda mostrar las pociones elaboradas por diferentes brujas al mismo tiempo. Fabricación de varitas, 100 capas, varita pequeña, hecha por un maestro. Witte instantáneamente adquirió en su mente una gran cantidad de conocimientos sobre cómo hacer varitas. Por ejemplo, obtuvo muchos conocimientos nuevos de la madera de langosta y de la varita con plumas de cola de pájaro del trueno que obtuvo antes. La madera de acacia se negará a servir a nadie excepto a su amo, y sólo mostrará su rendimiento a las personas más talentosas. Esto está destinado a impedir que pueda adaptarse a la mayoría de los magos del mundo mágico. El mío está realmente bien, lo cual es una lástima. Si hubiera sabido que era tan precioso, me lo habría quitado cuando vi un buen momento. Migración fantasma, piso 138, el cuadro está lleno de tierra, bolo volador y castaño. Witte respiró hondo. En esta entrada puede planificar libremente un espacio completo dentro de un rango determinado para la migración fantasma. Durante el proceso de migración fantasma, el espacio no se separará del cuerpo debido a la migración fantasma. El mayor peligro de la migración fantasma es que al saltar largas distancias, el cuerpo puede separarse, desde algo tan pequeño como una ceja hasta tan grande como una extremidad entera. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será el riesgo. No habrá separación en el espacio, lo que significa que no tendrás que preocuparte por ver tus propios talones cuando mires hacia abajo después de una migración fantasma de larga distancia. Además, podía moverse en un espacio reducido sin tener que considerar las restricciones al movimiento de sus seguidores. Neud babeó después de mirarlo. Además, incluso puedes mover objetos en el espacio sin ingresar al espacio designado. Poner un sol fluorescente hecho de dos mil capas en el mismo espacio con gente a la que no le gusta y viajar fantasmas a largas distancias. ¿Viajes fantasmas sin parar? Las comisuras de la boca de Witte sonreían hasta las orejas. Con un chasquido de dedos, Witte desapareció de la sala del orfanato. ¿Qué clase de pequeño mago no puede usar magia en Hogwarts? ¿Debe haber una varita, y debe haber un escudo en la varita, para que el ministerio de magia pueda monitorearla? ¿La varita blanca? Las habilidades añadidas son realmente extraordinarias. Witte estaba de pie en el césped de la casa de Granjer. Acababa de usar el movimiento fantasma mejorado y no sentía que lo obligaran a entrar en un tubo de goma. No sé qué está pasando con la familia de Hermione. Hablando de eso, Witte estaba un poco avergonzado porque ayer se volvió loco y solo se concentró en liberar el hechizo mágico por sí mismo. La familia Granjer que los acompañó se quedó atrás en Gringotts y no sé si estaban asustados o no. Witte, que estaba pensando en cómo disculparse, caminó hacia la puerta y estaba a punto de tocar la puerta cuando escuchó la voz del Dr. Granjer desde adentro. Hermione, aunque esta no es la primera vez que digo esto, me gustaría enfatizar nuevamente que nunca pensé que los magos y otros estarían tan entusiasmados. Nuestra familia simplemente solicitó una cuenta y colocaron dos flores grandes en fila. Los magos locales fueron muy educados. El director Dumbledore incluso nos llevó a recorrer la escuela. Y volvimos con fuerza. Hermione miró a su padre, quien estaba incluso más emocionado que ella, jugando con el cereal de leche fresca en su plato. Ella no sabía qué le pasó a Witte. Cualquiera con buen ojo podría ver que se trataba sólo de unos fuegos artificiales. ¿Qué tipo de fuegos artificiales podrían afectar al mundo entero? La calle provocó un golpe devastador. Si Dumbledore, el director de Hogwarts, no hubiera recogido personalmente a la familia en Gringotts y hubiera mirado las largas grietas sin fondo en el suelo, Hermione no habría sabido lo que pasó. Vete a casa. El director Dumbledore dijo que Diagon Alley reanudará sus actividades en una semana y que la compra de artículos de primera necesidad antes del inicio de clases se puede posponer por una semana. Incluso consoló a la preocupada Hermione diciéndole que Witte estaba bien, pero no había nadie allí. ¿Dónde? ¿Será que la había olvidado? Hermione decidió no reclutar a Witte hasta que comenzaran las clases, como una forma de castigarlo por olvidarla. Dim-don. Dim-don. Hermione abrió la puerta. La pareja granjera estaba discutiendo la ecologización de Hogwarts. El viaje de ayer a Hogwarts fue una revelación para ellos. ¿Oms? Hermione se paró en la puerta y murmuró. Hola, soy Witte y Fonix. Blanco. La impaciencia en el rostro de Hermione desapareció tan pronto como escuchó la voz de Witte. Su sonrisa era como una flor de montaña en marzo y no podía ocultarla en absoluto. Ella rápidamente abrió la puerta. Quizás tomó la decisión solo cuando la recordó. Hermione originalmente quería decir buenos días. Cuando llega a la boca, se vuelve. ¿Qué, todavía te acuerdas de mí? No sé a dónde fui ayer. Ayer me sentí mal mientras caminaba, así que le pedí al profesor Snape que me llevara a casa. Tan pronto como llegué a casa, dormí hasta hoy. Cuando me levanté, vine a verte. Ah, ¿estás bien entonces? Al escuchar que Witte no se sentía bien, Hermione miró a Witte con ansiedad sin importar su propia determinación. Cuando Witte dijo que vendría a verla tan pronto como despertara, su rostro se puso rojo de vergüenza. Dean, Hermione fue detectada, emocionada, puntos gratis más uno, retroalimentación emocional. Oh, ¿puedes cepillarlo? Al mirar a la joven y linda Hermione, los ojos de Witte brillaron, como si se hubiera perdido una mina de oro sin explotar. Entonces, ¿por qué viniste a verme hoy? Hermione bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Witte. Ella simplemente jugó con una esquina de su falda. Ir a la biblioteca. Hum, casualmente iba a ver si podía descubrir algunas cosas mágicas. Quería ir a la biblioteca, pero no fui por tu invitación. Dijo Hermione con arrogancia. Si no se hubiera atrevido a mirar a Witte, si no se hubiera dado la vuelta inmediatamente y hubiera corrido a la cocina y les hubiera dicho a los Granger que fueran a la biblioteca sin esperar la respuesta de los Granger. Mientras observaba a Hermione arrastrar a Witte fuera de la casa, el señor Granger originalmente quería discutir con su esposa que peces podrían estar escondidos en el gran lago de Hogwarts. Su humor había desaparecido. Simplemente resopló levemente por la nariz y luego jaló a su esposa, que siempre estaba sonriendo, para ver a los dos pequeños huir. Dumbledore, ¿es cierto lo que está escrito en el periódico? Los antiguos directores de Hogwarts se apiñan en la pared de la oficina del director y leen el periódico que Dumbledore colocó sobre la mesa. El Ministerio de Magia celebró una reunión de emergencia para discutir la viabilidad de agregar luz fluorescente a la maldición imperdonable. Armando Dippet se veía extraño. Albus, recuerdo que los destellos fluorescentes ni siquiera se consideran maldiciones. Sí, señor, es solo que hay un pequeño mago con un talento extraordinario que ha hecho algunos nuevos descubrimientos sobre los destellos fluorescentes, haciendo que los destellos fluorescentes sean más posibles e incluso peligrosos. Dumbledore no le prestó atención al periódico. En cambio, miró repetidamente la carta que tenía en la mano. Una carta de ayuda de su amigo Nick Flamel en París. Alguien estaba mirando su piedra filosofal. Originalmente, envió a Grit para ayudar a Harry a prepararlo para el comienzo de clases ayer. En secreto transfirió el objeto mientras intentaba conseguirlo, pero resultó ser golpeado por el hechizo de Witte y destruyó todo el Callejón Diagón. Afortunadamente, todo el Callejón Diagón estaba bajo la ley marcial, por lo que envió a alguien a recogerlo. Los mortífagos no se atrevieron a aprovechar la alta tensión actual en Gringotts para atacar. Blanco. Blanco. Dumbledore pensó que el pequeño mago podría disolver su hechizo defensivo. Los flashes fluorescentes son realmente potentes. Albus, el cambio que mencionaste es tan poderoso que es comparable a las tres maldiciones imperdonables. ¿Qué tan maravilloso es? Dumbledore dejó la carta en su mano y se reclinó en la silla, hundiéndose en los suaves cojines como si se estuviera hundiendo en el verano que no quería recordar. Junio en Godric Solou fue extremadamente caluroso, eso el chico que irrumpió en su vida fue como una brisa. Era lo que recordaba más profundamente en ese brumoso verano. Dumbledore, ¿qué opinas de mi mejora en esta maldición? La llama saltó repentinamente de un rojo brillante a un grupo de azul tenue. Una sola mirada hizo que la gente no se atreviera a despreciarlo. Únase a mí para derribar todo el mundo mágico. Los recuerdos se desvanecen lentamente. ¿De qué estás hablando, Dippet? Ya sabes, siempre te pones en trance cuando te haces mayor. Está bien, Albus, todos somos personas mayores y sentimos lo mismo. Todavía tengo curiosidad por saber cómo llegó la luz fluorescente a la maldición imperdonable. ¿Cómo decir? Dumbledore entrecerró los ojos y tomó un trozo de sorbete de coco rosa de la mesa. Fudge me dijo que el hechizo del pequeño mago había causado una gran agitación en el mundo Mugle. Cuando me lo describió, se parecía mucho al incendio de París en 1927. Pero, Dumbledore se llevó el caramelo a la boca, sintiendo el dulce sabor. Su hechizo defensivo se estaba derritiendo lentamente como este terrón de azúcar frente a la maldición del niño. Creo que mejoró la luminescencia más que el incendio de París. Al escuchar la descripción de Dumbledore, Dipero y varios directores informados se miraron y cada uno pudo ver la sorpresa en sus ojos. En el incendio de París de 1927, quien lo soltó fue Grindelwald. Un mago cuyo talento abruma a todo el mundo mágico y está incluso cerca de derribar al mundo entero. Una maldición que es más poderosa que ese fuego. Muchos retratos dispersaron y discutieron este extraño mundo. La luz fluorescente era comparable a la estufa de gas de Grindelwald. Dumbledore. Snape abrió la puerta de la oficina del director con una mirada seria en su rostro. Creo que es hora de que me des una explicación. Dumbledore abrió los ojos y señaló una silla frente a él. Severus, siéntate y habla despacio. Los pocos retratos que aún estaban en el marco vieron a Snape acercarse enojado y se fueron rápidamente. El único que quedaba en la oficina del director era Phoenix Fawkes, que estaba de pie en una percha con la cabeza inclinada y peinándose las plumas. Dime, ¿por qué voy a visitar a esos pequeños magos en casa este año? Snape tenía insatisfacción en sus ojos. Dices esto, no es nada Severus, visitar las casas de algunos estudiantes especiales es solo trabajo extra para el profesor, mira a Ancgonagall, y Filius todos irán allí. Sabes, eso no es de lo que estoy hablando. Al escuchar que Snape no estaba satisfecho con su explicación, Dumbledore se enderezó y habló lentamente en una postura que Snape no podía ver con claridad. ¿No crees que este pequeño mago se parece mucho a un ser humano? Después de que me enteré de él por la profesora Ancgonagall, sentí que sus antecedentes eran demasiado similares a los de alguien que conocía. Después de pensarlo, además de mi propia visita a casa, casualmente, estuve ocupado recientemente y solo te tenía a ti. Más adecuado. Dumbledore miró a Snape. Los labios de Snape se movieron lentamente y muchas palabras seguían saliendo de su garganta. Los niños de los orfanatos mugles han sido únicos desde que eran pequeños. Incluso son extremadamente talentosos. La imagen de un famoso alumno de Hogwarts que una vez salió de Slytherin surgió en la mente de Snape. Dumbledore, estás jugando con fuego. Si es lo que piensas, ¿cómo puedes dejarlo venir a Hogwarts? Los hijos de Lily como tú estarán en peligro. Snape se puso de pie enojado como si encendieran un petardo y miró a Dumbledore con incredulidad. Me prometiste que protegerías a Lily, pero no lo hiciste. ¿Ahora ni siquiera dejarás ir al hijo de Lily? Dumbledore, si le pasa algo al hijo de Lily, te arrepentirás. Ante las enojadas palabras de Snape, Dumbledore continuó comiendo un terrón de azúcar sin ninguna preocupación, y de paso, empujó el recipiente de dulces frente a Snape, haciéndole un gesto para que lo probara también. Entonces tienes que vigilar a ese niño. Dumbledore parecía relajado. Tú, Snape, soy el director y tengo ciertos derechos sobre la admisión y expulsión de estudiantes. Roto. Snape apartó el frasco de dulces, caminó hacia la puerta sin decirle una palabra y la cerró de golpe contra el marco. Dumbledore no se contuvo, simplemente sacó un formulario de solicitud de transferencia de trabajo del gabinete. Kilinas Chilo. Ese día, él también estaba en el caldero chorreante. Pequeño Tom, ya tengo edad suficiente, pero todavía tienes una oportunidad. Ahora es el momento de encontrar un buen oponente para ti. 1 de septiembre. Estación de King's Cross. Witte caminaba lentamente sobre la plataforma empujando su equipaje, con la familia Granger detrás de él. Una semana después de regresar del Callejón Diagón, la familia Granger fue una vez más al Callejón Diagón para comprar los suministros necesarios. Por supuesto, cuando Hermione regresó, quedó desconcertada por el letrero en el patio trasero del caldero chorreante que decía que a Witte Phoenix no se le permitía entrar, y siguió preguntándole a Witte. Witte casualmente le contó sobre el hechizo que había liberado. Cuando Hermione escuchó que Witte realmente había aprendido un hechizo mágico, fue como si encendiera el interruptor de involución en su cuerpo y arrastrara a Witte a la biblioteca de Londres para leer libros todo el día. De vez en cuando, él y Witte discutían las precauciones para liberar la maldición. La buena noticia. En menos de un mes antes de comenzar la escuela, Hermione ya era capaz de dominar uno o dos hechizos. Malas noticias. La idea de Witte de arrebatarle un lugar libre a Hermione nunca funcionó. Pero no ganó mucho durante este tiempo. La tarde en que los Granger regresaron, la lechuza de Ollivander le trajo a Witte su varita y varios útiles necesarios para la escuela, incluidos varios libros y tres conjuntos diferentes de túnicas de mago. Anfitrión. Fénix blanco. Puntos gratis. Más uno, check-in diario, más dos, retroalimentación emocional. Habilidad. Medicina para el tratamiento de la sarna, décimo nivel. En el estudio del sistema, Witte también hizo algunos descubrimientos nuevos. Suplemento. 1. Los puntos gratis obtenidos al registrarse todos los días se pueden guardar durante 24 horas, pero los puntos gratis por retroalimentación emocional se pueden almacenar sin límite. Suplemento. 2. El conocimiento que aprenda después de leer los libros del asistente se puede incluir en el sistema y se pueden agregar puntos normalmente. Witte confía en el autoestudio para tener ahora un panel de habilidades, que está lleno de muchas habilidades sin sumar puntos. 2. Esperaba con ansias su próxima carrera académica en Hogwarts. System, no dejes de seguir el ritmo de mi impresionante talento. Plataforma 93, 4, ¿Por qué la gente pregunta todos los años sobre este lugar inexistente? Un miembro del personal bien formado gruñó de queja. El chico que estaba frente a él era un poco tímido. Parecía avergonzado de que su pregunta hubiera causado una mala experiencia laboral al personal. Witte lo reconoció de un vistazo. 2. Eres tú, Harry Potter. Witte dijo que debería apreciar a este niño que incluso se sentiría avergonzado por las quejas de otras personas, porque en los próximos 7 años, este niño heredará la excelente tradición de la familia Potter y siempre lo será. Siguen cometiendo pequeños errores, que incluyen, entre otros, contradecir al maestro en clase, secuestrar al maestro después de clase, confabularse con fugitivos peligrosos, organizar a los estudiantes para que se rebelen contra la universidad e incluso tratar de enseñarle al maestro por la cola. Deje que desvíe a Hermione, de lo contrario tendrá que agacharse frente a la oficina de Snape todos los días para ganar puntos. Eres tú. Mientras Harry luchaba, de repente vio una figura familiar. Cuando él y Hagrid fueron al caldero chorreante por primera vez, el pelinegro trajo una familia de cuatro. Hola, soy Harry Potter. Harry inconscientemente se cubrió la cicatriz de la frente. Te conozco. Nos conocimos cuando estabas en el caldero chorreante ese día. Es bueno verte de nuevo. Hermione miró los amuletos que no había puesto en la caja. Los granjer le dijeron a Hermione que comiera a tiempo cuando llegó a la escuela. Witte miró a Harry con una sonrisa maliciosa. El rostro de Harry estaba lleno de signos de interrogación, guión no es así. Mientras diga su nombre, la gente a su alrededor lo saludará calurosamente. ¿Usted es feliz? Harry vio a Witte hablando con él, con una sonrisa inocente en su rostro, y su cabeza asintió rápidamente. Entonces es un poco pronto para que seas feliz. Witte continuó empujando el equipaje hacia adelante. Harry. Dean, se detecta que Harry Potter es demasiado emocional más uno, retroalimentación emocional. Advertencia, advertencia. Al ver la cara de Harry ponerse roja, Witte asintió. Harry es realmente bueno ahora. Solo estas dos simples frases pueden hacerlo explotar con monedas de oro. Jeje. Witte sonrió. El fénix blanco, Harry Potter, el niño que vivió, nos conocimos la última vez en el caldero chorreante. Detrás están los granjer, Hermione. Witte saludó hacia atrás y Hermione levantó la cabeza para mirarlo y continuó masticando el libro. Harry, que originalmente estaba enojado, miró la sonrisa sincera de Witte y no supo qué decir por un momento. Vamos, sé lo que has estado preguntando, pasemos. Dijo Witte y continuó empujando el carro hacia la plataforma 9. Harry miró la espalda de Witte y pensó para sí mismo. En realidad, esta persona no es mala. Foix, granjer, ¿no sois una familia? Blanco no dijo nada. ¿Por qué me insta? No vi que tú, un hombre de ojos turbios, querías enviarme a Azkaban. Mamá, soy Fred. Witte vio a dos gemelos de aspecto similar relacionándose felizmente. Una señora vestida de civil levantó la palma de la mano y le dio a cada uno de los gemelos un beso en la espalda. Mamá, huele. Fred sonrió mostrando los dientes. Solo por el llamativo cabello rojo, Witte ya conocía el origen de la familia frente a él. La familia Weasley, una familia Gryffindor con una enfermedad grave. Los dos gemelos eran Fred. Junto a George, el actual rey reconocido de las bromas en Hogwarts, ni siquiera los tres Harry Potter pudieron defender lo que habían hecho. Esa mujer era la amante de la familia Weasley, Moyweiss. Lai. Frente al jefe del Ministerio de Magia de la familia Weasley, el secretario del Banco Central del Mundo Mágico y los principales investigadores zoológicos, esta mujer aún se destacó con cuatro hechizos silenciosos consecutivos, llamando directamente a los mortífagos. Las cenizas de la élite bella. No son una familia. No tienen dinero en sus bolsillos. Todos son de buen acero. Witte de repente vislumbró al chico de la misma edad que estaba cerca, todavía con el pelo rojo. Pero, maldita sea, es demasiado tarde. Los ojos originalmente admirados de Witte quedaron atónitos. Ron Weasley parecía no tener ningún mérito excepto su coraje y voluntad de sacrificio. En cierto sentido, era un personaje puro. El pequeño león de Gryffindor. Es una lástima que si no hubiera sido reprimido por los logros de sus destacados hermanos de la familia desde que era un niño, podría haberse convertido en un destacado león de Gryffindor. Es una pena. Cuando Witte miró a la familia Weasley, una niña pequeña acurrucada junto a Moji también notó a Witte. Un par de ojos brillantes seguían mirando a Witte. Además de su excelente apariencia, Witte tenía una tranquilidad diferente a la de su edad. Esto se debía a que quería graduarse de Oguar todos los días. La niña sintió que nunca antes había visto a la persona frente a ella, a diferencia de George y Fred, que habían estado abriendo la tapa del inodoro todo el día, y Patsy, que estaba escondida en la habitación en la oscuridad y hablando de ministros y prefectos. El chico es un poco especial. ¿Hola? Al ser observado sin escrúpulos, Witte naturalmente notó que alguien lo estaba mirando. Witte, esa es tu amiga. Harry preguntó con curiosidad. Acababa de ver a un hombre pelirrojo estrellarse contra la pared y desaparecer desde la distancia, pero la gente a su alrededor no parecía verlo. Cuando miró hacia afuera, vio que el cartel que colgaba del pilar era exactamente el número 9. ¿Podría ser que este sea realmente el lugar? Harry miró a Witte, sintiendo cada vez más que Witte era un amigo confiable. ¿Tú también? Molli vio a Witte, Harry y la familia Granjer detrás de ellos. Había hechizos de confusión lanzados por el ministerio de magia a su alrededor, por lo que los Mugles no podían notarlos en absoluto. Harry asintió. Witte avanzó y comenzó a hacer algo por sí mismo. Introducir. Witte fue Ix, un mago en un orfanato Mugle y un estudiante de primer año en Hogwarts. La suave y generosa presentación de Witte es muy adecuada para la ya entusiasta Molly. Ron, Ron, mira a los niños de tu edad. Ron forzó una sonrisa hacia Witte. Blanco blanco. Vaya. Fred y George tienen un entendimiento tácito de que con solo mirarse, saben que la otra persona quiere lo mismo que ellos. Mamá, él es la persona de la que habló papá durante la cena hace unos días. Los ojos de George brillaron y Fred continuó a su lado. No esperaba verte aquí. ¿Puedes decirme cómo volaste el callejón Diagón? Escuché que los destellos fluorescentes se convertirán en la cuarta maldición imperdonable, y todo es culpa tuya. Apuesto a que el profesor Filius nunca imaginó que había enseñado las maldiciones imperdonables en Hogwarts durante tantos años. Un sico. Hacer un trato. Los gemelos estaban tan callados que era imposible interrumpirlos, y Witte estaba un poco avergonzado de que le dijeran eso, así que lo tomó todo como acquiescencia. Lo mismo ocurrió con Fugge. Obviamente no creía que tuviera que comer de frente una vez, pero al final no podía darse el lujo de jugar en la esquina opuesta cuando regresó. Había un cartel en el callejón. Ginny estaba un poco asustada y continuó escondiéndose detrás de Molly. En estos días, si no se lavaba y descansaba a tiempo, su madre le contaba historias de fantasmas sobre Witte derritiendo una calle de una vez, lo que la asustaba tanto que no se atrevía a perder el tiempo por la noche. Compras. Tal vez no esperaba que Witte en la boca de su marido fuera tan joven, y miró a Witte durante mucho tiempo. Pobre niña, no esperaba que fueras tan joven. No puedes actuar así en Hogwarts. Si tienes algún problema, puedes acudir a Dumbledore. Es un buen maestro y no puede tratar a los demás sin ser feliz. Pongamos un flash fluorescente, espero que sea realmente fluorescente. Las cariñosas palabras de Molly hicieron que Ron se sintiera muy feliz. Murmuró. Este tipo de persona parece un Slytherin a primera vista. No sé por qué mi madre se preocupa por él. Harry, de pie junto a Ron, estaba confundido, Slytherin. ¿Qué es Slytherin? ¿Una persona muy confiable se convertirá en Slytherin? Está bien, niños, dejen de molestar. Al ver que George y Fred seguían molestando a Witte y haciéndole preguntas, Molly aplaudió. Si no entras, el tren de Hogwarts saldrá. George, Fred, ustedes van primero, Ron, luego Witte, ¿pueden ser los siguientes? Molly miró a Harry, quien asintió, y luego miró a Hermione, quien siempre estaba al lado de sus padres, inconscientemente dándoles a Hermione y su familia más tiempo para pasar juntos. Espere un momento señora, el señor Witte se quedará un momento. La doctora Granger saludó a Witte y empujó a Hermione hacia adelante. Bueno, las damas primero, niña, ven y te enseñaré. Molly empujó a Hermione y corrió hacia el pilar, seguida por los gemelos, Ron y Harry. La doctora Granger llevó a Witte a un lado. Señor. Witte, no intimides a Hermione en la escuela, o si no, blanco. No soy mi suegro. A esta edad solo podemos tener amistad pura. No lo malinterpretes. Adelante. El doctor Granger hizo un gesto con la mano y la señora Granger le sonrió a Witte. Al ver a Witte desaparecer en el pilar, los dos estaban uno al lado del otro. En los últimos años, Hermione ha estado corriendo afuera cada vez que tiene tiempo libre. Naturalmente, lo son. Sé por qué. Ahora voy a un lugar del que nunca había oído hablar antes y será mejor que Witte esté conmigo. Además, desde que regresó del callejón Diagón por segunda vez, el señor Granger sabe que Witte encendió los dos fuegos artificiales. Escribí algunas cartas con Dumbledore. Naturalmente, también consideré que con Witte a mi lado, Hermione no sería intimidada en Hogwarts. Sería mejor que su hija creciera con este. Los niños son confiables. Después de que Witte se metió en el pilar, un Hogwarts Express negro y rojo apareció frente a él. Hermione se hizo a un lado con un libro en sus manos, obviamente esperando a Witte. Lo que más sorprendió a Witte fue que los gemelos Weasley también estaban presentes. Cuando apareció Witte, inmediatamente se acercaron a saludarlo. Blanco. George tomó el carrito de equipaje de la mano de Witte con mucha habilidad, mientras Fred abrazaba a Witte con cariño. Oh, calcetines de Merlin, los hermanos hemos estado pensando en conocerte desde el primer domingo de agosto. Literalmente desde que mi papá te mencionó en la mesa, agregó George a un lado. No te preocupes por el tiempo, te juro que nos gustas mucho. A los hermanos siempre nos ha gustado el pequeño mago parentoso. Los dos hemos estado haciendo artículos pequeños en privado. Si quieres unirte a nosotros, compartiremos contigo las ganancias de la venta de los artículos y también compartiremos contigo todos los pasajes secretos que conocemos en Hogwarts. Witte tiró del carrito de equipaje de Hermione. Estaba un poco conmovido. Ahora solo tiene 200 galeones a mano. Realmente le falta dinero. Si quiere comprar materiales caros, tendrá que declararse en quiebra. Si puede usar los canales de Géminis para comprar algo, estoy seguro de que puedo hacer una gran fortuna. Lo que más le falta a Hogwarts son esos sangre pura que se creen nobles, un grupo de jóvenes maestros que no tienen conocimientos, pero que tienen un flujo constante de gastos de manutención para sus familias. Son perfectos. Bolsa de dinero. ¿Qué vender? ¿Una varita que no será registrada en el Ministerio de Magia? ¿Una varita que no será detectada por el hechizo de Flashback, y mucho menos por estos pequeños magos? Incluso la pandilla de magos oscuros en el callejón probablemente se rompería la cabeza y agarraría a uno. Desde que lo tuvo, Witte miró las habilidades para hacer varitas que se encontraban en el panel de su sistema. Realmente no lo he usado excepto para ideas simples. Además de ganar dinero, a Witte le interesa el pasadizo secreto mencionado por Géminis. Tienen el mapa del merodeador de Hogwarts. Si pueden incluirlo en el sistema. Agrégale un poco. Witte asintió vacilante. De hecho, no sé mucho. El tono de Witte fue el de negarse pero dar la bienvenida. No importa que te acabes de matricular, pero somos optimistas sobre tu futuro. Cuando George vio el tono relajado de Witte, rápidamente lo siguió. Recientemente recibí mi varita. Witte sacó su varita, que estaba hecha de palo de rosa, hilo de corazón de dragón y 11 pulgadas. He estado investigando un poco sobre las varitas recientemente. Puedo hacer algunas varitas simples. No sé si puedo ayudarte a ampliar las ventas. Timbre. George, que estaba empujando correctamente el carrito de equipaje, no prestó atención y golpeó directamente el carrito de equipaje de Witte contra la barandilla. George y Fred se miraron con miradas de sorpresa en sus ojos. ¿Varita mágica? Gemini miró fijamente la varita en la mano de Witte con incredulidad, y después de un rato hablaron lentamente. ¿Estás seguro de que es una varita mágica? Fred tartamudeaba un poco. ¿Cuál es el concepto de varita? Cada varita vendida debe ser reportada al ministerio de magia, e incluso se debe implantar un lizo según sea necesario. El mago menor de edad tenía instalado un L. Los hechizos de varita lanzados después de salir de la escuela serán acelerados por el ministerio de magia. Aunque las curas expirarán automáticamente cuando el joven mago alcance la edad adulta, los magos adultos también pueden usar hechizos de flashback si el ministerio de magia quiere saber qué hechizos usan. La mejor manera de evitar ser descubierto por el ministerio de magia es utilizar una varita que nunca haya sido registrada en el ministerio de magia. Debes saber que las varitas que nunca han sido registradas en el ministerio de magia pueden alcanzar precios altísimos. Ahora el blanco frente a él dijo que podía hacer algunas varitas. Fred dejó escapar un suspiro de alivio y su corazón latió más rápido. Si las varitas fabricadas por Witte en forma privada no estuvieran registradas en el ministerio de magia, Fred tendría demasiado margen de manipulación. Miró a George con ansiedad. George frunció los labios y no dijo nada. El chico frente a él era demasiado impactante, pero también demasiado peligroso. La alarma seguía sonando en su mente, y Fred se dio una palmada en la frente y quiso estar de acuerdo. Al bajar, George lo golpeó con el hombro y Fred inmediatamente se cayó. Vámonos o perderemos el tren. Dijo George mientras hacía arreglos para que Witte y Hermione subieran al tren. Pusieron su equipaje en el vagón designado y se separaron de ellos dos con una sonrisa. Cuando Hermione subió al tren, gente de su misma edad seguía caminando y ella pensó en ello. Pensé en guardar el libro. ¿Qué te dijeron esas dos personas hace un momento? Witte se encogió de hombros y fingió no saberlo. Oye, si George y Fred no aceptan ayudar, lo peor que puede hacer es colarse en el Callejón Diagón y venderlo en el futuro durante las vacaciones de verano. De lo contrario, si entra al Callejón Diagón, no dirá nada sobre el Callejón Diagón. Witte lo traerá. Acompañó a Hermione a través del carruaje para encontrar un asiento que pudiera acomodarlos a los dos. George, ¿qué estás haciendo si Witte realmente puede hacer una varita? Fred tuvo una rara queja con George. George parecía tranquilo. Fred, ¿estás loco? ¿Sabes lo que estás a punto de adquirir? ¿Una varita que nadie más que el fabricante, el comprador y el vendedor conoce? ¿Sabes cuántos problemas causará esta cosa después de su lanzamiento? Fred asintió después de calmarse. Los gemelos siempre han sido así. Incluso si tienen una pelea, déjala pasar. Estoy un poco reacio. No hay nada que no esté dispuesto a hacer. En comparación con tener pesadillas cuando me vaya a la cama en el futuro, prefiero no tener dinero en el bolsillo. George. Fred de repente enderezó la espalda. Tal vez hay otra manera de evitar que suceda lo que estás hablando, como una varita que solo funciona con un solo hechizo. Hola Ron Wesley. Hola, Harry Potter. Ah. Ron y Harry, que tenían sus pies delanteros y traseros a través de los pilares, pusieron juntos su equipaje en el vagón designado y se sentaron juntos en un compartimento vacío. ¿Eres Harry Potter? Ron inmediatamente abrió mucho los ojos después de escuchar la presentación de la persona frente a él, e inconscientemente miró fijamente la frente de Harry. Quiero decir, ¿dónde estás? Ron hizo un símbolo de relámpago con su mano. Harry levantó su cabello avergonzado. Así es. Qué genial, hombre, deberías haber dicho tu nombre, Harry Potter. Esto es mucho más genial que ese Witte y Phoenix. ¿Qué le pasa a Witte? Y acabo de oírte decir que debe ser un Slytherin. ¿Qué significa Slytherin? ¿Qué pasó con Witte? Ron estaba un poco sorprendido de que Harry ni siquiera supiera esto. Las cosas se han vuelto virales en nuestro mundo mágico. Witte Phoenix es el culpable y culpable de la explosión del Callejón Diagon. Una persona como él, que solo sabe destruir, definitivamente será seleccionada para Slytherin cuando llegue a la escuela. No hay ningún mago que luego se haya vuelto malvado que no haya venido de Slytherin. ¿No sabes que el hombre misterioso que mató a tus padres vino de Slytherin? La cicatriz del rayo en la frente de Harry duele. Slytherin, todos son malvados. Creo que Witte Phoenix es el Slytherin de Slytherins. Ron simplemente intentó acabar con el juego. Pero en ese momento, la puerta del carruaje se abrió. Witte estaba en la puerta con Hermione, que había estado sosteniendo un libro. De hecho, este caballero pelirrojo, si ya has leído Hogwarts, una historia escolar, sabrás que Slytherin no es tan malvado como dices. Incluso si Witte fuera seleccionado para Slytherin, no sería algo malo. Hermione, que siempre había estado en silencio, miró a Ron con enojo. Blanco. Harry, que acababa de ahuyentar a los Malfoy y a los otros tres, ahora se siente cada vez mejor con Witte. Si Witte estuviera aquí, tal vez no hubiera necesidad de hacer nada. Witte, ya sabes, vamos a asistir a la ceremonia de selección en Hogwarts después de que nos bajemos del tren. Ron parecía un poco nervioso mientras seguía a Harry. Parecía que la ceremonia de selección en la boca de Harry le traía malos recuerdos. Escuché a George y Fred decir que la ceremonia de selección de su clase implicaba luchar contra un monstruo de la montaña. Tenía miedo de que me mintieran. Incluso les pregunté a Patsy y a mamá, y todas simplemente asintieron y sonrieron. El rostro de Ron se puso más pálido. Si lucho contra un monstruo gigante, mi cuerpo definitivamente será devorado. Neville también tembló en respuesta a las palabras de Ron. Yo también escuché de mi familia que la ceremonia de selección es una ocasión muy seria. Pondrán una cosa devoradora de cerebros en la cabeza del pequeño mago. Witte reprimió una sonrisa. Parecía que sería grosero si no le dijera al joven mago que la ceremonia de selección ya era una tradición en todo el mundo de los magos malvados. Ah, ¿qué pasa? Este año es muy probable que sea un dragón de fuego. Witte también silenciosamente puso su mano pesadamente sobre el hombro de Neville. Ah. Neville. Que ya estaba preocupado. De repente se levantó de un salto y aulló como un loco. Ron estaba tan asustado que abrazó a Harry y aulló. Ding, detecta la pérdida emocional de Neville, puntos gratis más 5, retroalimentación emocional. Ding, detecta el espacio y el tiempo emocional de Ron, puntos gratis más 5, retroalimentación emocional. Huele tan bien. Mirando a los dos pequeños magos frente a ellos que se habían desplomado en el suelo y lloraban sin parar. Son fácilmente las 10 en punto, o warts, y hay muchos de estos pequeños magos. Las lágrimas de culpa de Witte brotaron de su boca. No me comas, no me comas. Ron ya estaba hecho un nudo en el suelo. En ese momento, Hermione, que se había puesto una bata, abrió la puerta del compartimento. La expresión de disgusto en el rostro de Hermione no se pudo ocultar en absoluto. Blanco, ¿qué está pasando? A este pelirrojo no solo no le gusta preparar las lecciones con anticipación, sino que su comportamiento también es repugnante. Antes de que Witte pudiera hablar, Harry ya había contado la historia. Hermione miró a Neville, que estaba apoyado contra la ventana del auto, agarrándose el cuello y llorando, y puso los ojos en blanco hacia Witte, como diciendo, para empezar, los niños son estúpidos, ¿todavía estás bromeando? Todos los pequeños magos recién admitidos se bajan del autobús, todos se bajan del autobús, no es necesario traer equipaje, no es necesario traer equipaje. El expreso de Hogwarts disminuyó lentamente la velocidad y se detuvo frente a una pequeña plataforma desierta. Un hombre al que apenas le cabía un abrigo de piel de topo de gran tamaño levantó una lámpara de queroseno y apuntó hacia el expreso de Hogwarts. Gritos. Agrid. Harry, que todavía estaba de pie en el pasillo tratando de calmar a Ron, de repente levantó la cabeza y miró a Witte bajar del autobús. Witte asintió, luego ayudó a Neville a levantarse y caminó hacia la puerta del carruaje, seguido por Hermione. Espérame, espérame. Harry miró a Ron retorciéndose en el suelo y luego a la espalda de Witte. Apretó los dientes y tiró directamente de uno de los pies de Ron para seguir a Witte. Harry. Agrid, de mirada aguda, vio a Harry salir del auto de un vistazo y rápidamente agitó la lámpara de queroseno que tenía en la mano. Harry corrió y Ron a su lado finalmente recuperó el sentido. Siguió a Harry con los ojos rojos, la parte de atrás de la túnica del mago se ve sucia y arrugada debido a que la arrastraron en el carruaje. Blanco, por aquí, Blanco, Agrid, veo a Blanco. Harry le contó emocionado a Agrid lo que había experimentado en la estación y quería presentarle a Agrid a Witte. Witte, que pensó que nada había pasado, se movía lentamente con Hermione entre la multitud. Esta noche, innumerables estrellas circulaban sobre este desierto y el viento nocturno era particularmente suave. Hermione tenía un poco de miedo a la oscuridad y se acurrucó junto a Witte. Agarró con fuerza las mangas de Witte y escuchó a Witte señalar ciertas constelaciones en el cielo y hablar sobre algunas cosas salvajes. Historia. En Londres no se puede ver un cielo estrellado tan brillante. Blanco, Blanco. Arginstó muchas veces, por lo que Witte solo pudo detener su historia original, se encogió de hombros ante Hermione, aceleró unos pasos y caminó hacia Agrid. Oh oh oh, eres ese pequeño mago que hemos conocido. Agrid estaba particularmente feliz de ver a Witte. Todos dijeron que naciste Mugle y que era solo cuestión de suerte. No me parece. Definitivamente eres un mago genio solo un poco peor que Dumbledore. Mis hijos vienen a menudo a la cabaña junto a la granja forestal para sentarse y sentarse cuando tienen tiempo. Tengo un perro que se porta muy bien, Yaya, y te gustará. Dijo Agrid en su boca sin detener su mano. Él apagó la lámpara de queroseno y las sombras de varias personas bajo la luz bailaron. Vamos, niños, Hogwarts no está muy lejos. Aige empujó a Harry hacia un camino para despejar el camino para todos. Witte jaló a Hermione y lo siguió. Un grupo de jóvenes magos caminaba uno al lado del otro de dos en dos y de tres en tres. Sintiendo el tirón cada vez más fuerte de las esposas, Witte miró hacia atrás y no supo a dónde ir. Hermione, que ya había abierto y cerrado los ojos mientras caminaba con rigidez. ¿Tanto miedo a la oscuridad? Eh, no tengo uno. Hermione siguió siendo dura. Dean, detecta las emociones excesivas de Hermione, puntos gratis más uno, retroalimentación emocional. Witte lo encontró divertido, tomó la varita y la agitó casualmente, y un flash fluorescente de muy baja potencia se encendió en la punta de la varita. La pequeña luz blanquecina hizo que Hermione se relajara, y sus manos nerviosas y sudorosas se relajaron un poco lentamente. Pero el delicado rostro todavía no mostraba miedo. Por supuesto, acercarse cada vez más a la varita brillante en la mano de Witte definitivamente se debía a que tenía miedo a la oscuridad. Esa persona parpadeará con luz fluorescente. Un grupo de pequeños magos detrás de él comenzaron a discutir. Algunos pequeños magos que no estaban bien informados solo podían esperar a que otros les explicaran. Draco Malfoy miró con desdén a Witte, que se acercaba a Hermione. ¿Eso es todo? Malfoy giró la cabeza y les murmuró a sus hermanos menores que a Arrigoyle con una mirada de desdén. Mi padre también me dijo antes de ir a la escuela que debía tener cuidado con el tipo llamado Witte Foix, que enciende luces fluorescentes al mismo tiempo. Eché un vistazo y ese tipo fue definitivamente con quien mi padre me dijo que tuviera cuidado. Con esta fuerza, si me pides que tenga cuidado con él, mi padre es muy viejo y está confundido. Sabes, aprendí muchas maldiciones este verano, y cada una de ellas es mucho más poderosa que este parpadeo fluorescente. Creo que es Witte Foenix quien quiere tener cuidado conmigo. Dean, se detectó que Draco Malfoy estaba de buen humor, puntos gratis más uno, retroalimentación emocional. Witte se giró para encontrar a Draco entre la multitud, miró su expresión cada vez más complaciente y asintió en silencio, como se esperaba de Ork. Bats, alguien renovó automáticamente mi suscripción antes de que yo hiciera nada. Hogwarts, niños, ya está aquí. Hagrid se detuvo frente a un lago. Cuando terminó de hablar, sopló una ráfaga de viento vespertino. Los juncos de ambos lados del camino cayeron al suelo silbando. Las ondas en el lago continuaron. A medida que las ondas se extendieron, fueron impulsadas por la sombra del castillo distante reflejada en el lago se balancearon juntas. Está allá. Hagrid extendió la mano y señaló a lo lejos. El antiguo castillo con el que soñaban innumerables personas estaba justo frente a él en este momento. Fanatic novelas ligeras tu canal. Cuatro personas en un barco. Ahí jejaló a Harry y les mostró a todos cómo subir al bote, y luego todos se acomodaron en sus respectivas posiciones. Witte y Hermione eligieron un barco al final sin prisas. Las risas y las risas siguieron a los remos. Entrando al lago profundo. En el gran salón de Hogwarts, miles de velas flotaban en el aire, iluminando las magníficas decoraciones del salón, incluidas las brillantes copas de oro y platos de plata, y las copas pulidas. En las cuatro mesas largas, innumerables estudiantes de todas las edades que inclinaban la cabeza y reían de repente escucharon un fuerte burlular desde arriba del auditorio. Todos dejaron de hablar al mismo tiempo, pero había una mirada en sus ojos que sabías. La profesora Mkgonagall, que acababa de traer a los estudiantes no nuevos a la escuela, suspiró en ese momento. La llegada del búho significó que los nuevos estudiantes casi estaban aquí. Después de disculparse de Dumbledore, la profesora Mkgonagall salió lentamente del auditorio vestida con una túnica verde esmeralda. ¿Profesor Snape? Sentado junto a Severus, Quirrell tenía un pañuelo morado alrededor de su cabeza y olía a ajo. ¿Está preocupado el profesor Snape? La sonrisa de Quirrell tenía un toque de frialdad y sus ojos miraban de arriba abajo a Snape. No es nada. El profesor Quirrell está más preocupado por ti que por mí. ¿Qué haces con un olor tan fuerte? Snape tocó su mano derecha. Había un rastro de un error que cometió cuando era joven. Estaba seguro de que en ese momento había un aguijón allí. Está bien, pequeños magos, la ceremonia de apertura comenzará en un momento, y antes de eso les realizaremos algunas pruebas de clasificación simples. Dijo la profesora Mkgonagall bruscamente. Witte miró fijamente a la profesora Mkgonagall. Este es el tesoro de Gryffindor. Chica gato, no, me refiero a la maestra de la transfiguración. Si puedes conseguir animal, entonces Witte ganaría mucho dinero. Pero justo cuando Witte estaba pensando en cómo desarrollar habilidades, la maestra Mkgonagall ya se había ido a preparar la lista de lista para la clasificación. Al ver que nadie estaba acostumbrado, los pequeños magos comenzaron a hablar lentamente. No sé quién fue el primero en mencionar la ceremonia de selección. De repente todos estaban discutiendo los posibles problemas que podrían enfrentar. Definitivamente no se trata solo de ponerse un sombrero en la cabeza. Ron, que es miembro de la familia Weasley, empujó a Harry a hablar seriamente sin bajar la voz. Tengo cinco hermanos y todos pasaron la ceremonia de selección. No tengo información confiable. La ceremonia de selección de este año definitivamente implicará luchar contra un dragón de fuego. El que derrotó al dragón de fuego fue Gryffindor, el que engañó al dragón de fuego fue Ravenclaw, el que empató con el dragón de fuego fue Uflepuz, y en cuanto a Slytherin, debió sobornar al dragón de fuego. Hermione reprimió una sonrisa, mientras Witte tenía una expresión en su rostro. ¿Puedes culparme? Simplemente le estaba mintiendo. Ya es suficiente, Weasley. Desde el momento en que abriste la boca, supe por qué tu familia Weasley siempre ha sido tan pobre. Si realmente puedes derrotar al dragón de fuego, ¿todavía necesitamos estudiar en Hogwarts? Se burló Draco, llevando a Goyle y Crave a pararse frente a Harry. La reunión en el tren antes no era muy formal. Ahora has visto que incluso en el mundo mágico, algunas familias nacen con una diferencia de tres puntos. Necesitas ver con claridad y también está la persona que está a tu lado. Draco dirigió su atención a Witte, que estaba bromeando con Hermione entre la multitud. Señor. Witte Foix, mi padre te admira mucho. Si ya has sido mi hermano pequeño durante estos años en la escuela, le pediré a mi padre que te busque un trabajo en el Ministerio de Magia después de graduarte, que es mejor que el de la familia Weasley. Antes de que Witte pudiera hablar, Ron no pudo evitar escuchar la humillación de Draco y no pudo evitar correr para pelear con Draff, pero Goyle, que era de gran tonelaje, y Rakub lo miraron fijamente. Harry también sostenía a Ron a su lado. ¿Tienes mucha confianza? Definitivamente estaré de acuerdo contigo. Witte miró al engreído Malfoy. Oye, ¿qué piensan estos sangre pura? La familia Malfoy es fuerte porque siempre pueden estar en el equipo equivocado. En la contienda entre Voldemort y Dumbledore, la familia Malfoy hizo una fuerte apuesta por Voldemorts. Después de la caída de Voldemort, la familia Malfoy se centró en Fugge. En la segunda batalla de los mortífagos, Witte todavía se atrevió a confiar en él. ¿Es la familia Foggy realmente tan poderosa como dijo Draco? Después de que Voldemort cayera por primera vez, la familia Malfoy había donado la mayor parte de sus propiedades familiares a la familia Malfoy. Es sólo una publicación vacía. De lo contrario, como director de la escuela de Hogwarts, ¿por qué Dumbledore lo rompería? En el período posterior, el Ministerio de Magia no pudo sacar el dinero y recompensó directamente a Lucius con un feliz viaje a Azkaban. La distribución definitivamente fue enviada a Tierra, pero Draco todavía tenía que pensar en cómo mantener su reputación como joven maestro para que no cayera. Desafortunadamente, él no lo sabía. Soy Draco Malfoy, mi padre es el director de la escuela de Hogwarts e incluso el ministro Fugge es un buen amigo de mi padre. ¿Sólo estoy buscando un hermano menor, cómo no puedo tener confianza? Había un rastro de emoción en el pálido rostro de Draco, y la palabra Malfoy subía y bajaba por su boca. Era el fuego de su vida, la lámpara de su alma y el orgullo de su vida. Pero estoy decidido. Blanco negó con la cabeza. Una de mis cosas favoritas es decirles a los moralistas que no. Tú. Dean, se detectó que Malfoy era demasiado emocional, puntos gratis más uno, distribución de emociones. Malfoy, que originalmente planeaba mostrar los músculos de su familia frente a todos, sufrió una pérdida secreta. ¿Qué estás haciendo? Malfoy quería decir algo más, pero en ese momento la profesora Mkgonagall ya había regresado. Hagan fila, comencemos la ceremonia de clasificación. Venid conmigo, pequeños magos. La profesora Mkgonagall abrió la puerta y todos los estudiantes miraron a la gente que entraba. Más de veinte fantasmas errantes de Hogwarts volaron desde todas direcciones y atravesaron los cuerpos de los pequeños magos. La gente seguía golpeando sus platos para darles la bienvenida. Recién llegado. Witte también vio a Freddy George haciéndole muecas y parecía que su bolsa de dinero estaba abultada. Cuando digan mi nombre, ven y ponte el sombrero seleccionador. Ana Abbott. La reina sombrero de hierro camina hacia su fiel trono. Uflepuff. Draco Malfoy. Slytherin. Hermione Granger. Gryffindor. Hermione se inclinó ante la profesora Mkgonagall en el escenario, le entregó el sombrero seleccionador y luego se dirigió hacia la mesa de Gryffindor al final del escenario. Incluso miró a Witte con entusiasmo, esperando que él se sentara sobre ella. Neville. Gryffindor. Ron. Gryffindor. Harry Potter. Gryffindor. Wyatt Phoenix. Witte caminó hacia la profesora Mkgonagall. Siempre había un asiento vacío al lado de Hermione y Witte sabía que era para él. Pero en realidad no quería ir a Gryffindor. Cada uno de estos pequeños leones es un ejército de reserva de la justicia. Si se echan a perder, Dumbledore tendrá que luchar contra él hasta la muerte. Otras casas son similares a Uflepuz y Ravenclaw. Mire a su decano, Freybey, que era un maestro del duelo cuando era joven. Antes de la batalla decisiva, también fue una de las tres fuerzas principales que lucharon contra Voldemort. Sprout es aún más un jefe oculto. En los primeros años, Hogwarts no permitía el cultivo de repollo. De lo contrario, Deanne Sprout, con la enredadera del diablo en su mano izquierda y mordiendo repollo en su mano derecha, podría involucrar directamente a FMVP en el juego de matar mortifagos. El único que puede ser intimidado parece ser Slytherin, que ya ha sufrido un desastre. Witte miró a Snape, quien estaba mirando fijamente a los ojos de Harry. ¿Entiendes el valor de un niño inocente? Podemos ganar algunos puntos con él de manera casual. Witte se pone el sombrero seleccionador en la cabeza. Oh Fenix Blanco, escucho a los demás y hable de ti. Pequeño mago, es difícil para ti entenderlo. Slytherin. Witte inconscientemente miró hacia Dumbledore. Justo frente a él, Dumbledore tomó la copa de vino y le sonrió. Witte también asintió. Hermione frunció el ceño y frunció los labios con ira. Snape de repente volvió a sus sentidos y miró. Mirando a Witte, mirando al sombrero seleccionador y mirando a Dumbledore que lo estaba mirando, pareció darse cuenta de algo en este momento. Dumbledore ya había hecho planes sobre el paradero de Witte cuando le dijo esas palabras. Witte caminó hacia la mesa de Slytherin y se encontró con la sonrisa desdeñosa de Malfoy. Espera, Witte, estás asignada a Slytherin. Te garantizo que en los últimos siete años, no habrá un día en el que no pagues el precio por lo que acabas de hacer afuera. Tan pronto como Witte tomó asiento, Malfoy dijo palabras amenazadoras con saña. Dean, se detectó que Draco estaba emocionado emocionalmente, puntos automáticos más uno, retroalimentación emocional. Witte asintió con satisfacción, es así. Si no haces el ridículo, ¿dónde puedo conseguir puntos? Como se esperaba del discípulo más orgulloso de Snape, ya había recibido dos recompensas en tan solo unos días. Al ver que la ceremonia de selección había terminado, Dumbledore se levantó y golpeó la copa que tenía en la mano. El sonido claro se extendió por todo el auditorio. Bienvenido un Dumbledore está abierto a todos los estudiantes. Bienvenidos a todos a Hogwarts para comenzar el nuevo año escolar. Antes del banquete quiero decirle unas palabras, es decir, idiota. Llorar. Residuo. Atornillarlo. Como se esperaba de una escuela secundaria, dispara cañones de mapas tan pronto como aparece, Witte. No puedo imaginar cuánta retroalimentación emocional obtendría si se parara en la posición de Dumbledore y dijera algunas palabras como esta. Que tengas un banquete. Dumbledore hizo un gesto con la mano y las mesas del auditorio se llenaron de comida. Era una variedad eslumbrante de cosas para ver, incluyendo muslos de pollo frito, pescado frito, papas fritas, bistec y muslos de pollo fritos, pescado frito, papas fritas y bistec. Estaba en consonancia con la receta de Witte para las malas recetas británicas. Parecía que este año tenía que tener una buena relación con la cocina de Hogwarts e intentar abrir la cocina lo antes posible. Draco todavía estaba imaginando cómo torturar a Witte, e incluso felizmente ignoró a Witte y Crave. Goyle habló sobre los castigos que había visto en su historia familiar. Witte recogió casualmente las piernas de pollo de la mesa y se comió los trozos de papa. Cuando se encontró con los ojos resentidos de Hermione, el cuello de Witte se sentía frío y no pudo evitar empezar a pensar en la Navidad de este año. Tuvo que darle un regalo a Hermione para compensarlo. De repente, Witte sintió que alguien lo tocaba debajo de la mesa. Miró hacia abajo y vio a una chica de hombros cortos y rasgos infantiles que se lo pasaba desde el taburete. Aquí está la nota. Witte lo tomó y lo abrió. Ten cuidado, Draco y los demás definitivamente lo harán. Witte mostró una sonrisa agradecida, pero la niña no dijo nada y simplemente siguió comiendo. Pansy, ¿por qué estás sentada tan lejos? Dijo Draco mientras empujaba a Goyle a su lado. Draco, no me siento bien hoy. Pansy dijo suavemente. Pensamiento. Witte miró a la chica de aspecto frágil a su lado, un poco incrédulo. ¿Pensamiento Parkinson? ¿Un miembro de la familia Parkinson que tiene la mayor oposición a los Mugles? Witte miró con atención. Mirando a su alrededor, el marco delgado no se parece al de la nariz alta de hace siete años. Mirando el cabello hasta los hombros, ¿de qué versión de The Secret Room es? Mires lo que mires, te sentirás mejor después. Draco hizo todo lo posible por mostrar una sonrisa cruel. Mi padre es el director de la escuela y Snape es un buen amigo de mi padre. Lo creas o no, puedo expulsarte en cualquier momento. Pensamiento. Que había estado en silencio durante mucho tiempo, echó un vistazo a Witte y Draco y suspiró en secreto. Con Draco así, la familia cree que será un excelente estudiante de Slytherin, e incluso puede que sea una figura importante en el mundo mágico en el futuro. Pansy Parkinson sintió que la comida que tenía delante era cada vez más difícil de tragar. Su antepasado Perseus Parkinson ha sido considerado un radical desde que propuso radicalmente una política de oposición a los Mugles. En ese año, Glyn del huracán causado por Woh en el mundo mágico hizo que la familia Parkinson luchara duro sin importar las consecuencias. El resultado. La familia Parkinson fue completamente aniquilada y ni siquiera estaban calificados para conseguir un boleto para abordar el barco mortífago. La familia Parkinson ya era pobre. La única que quedó fue una de las 28 familias sagradas. Antes del comienzo de Hogwarts, su familia seguía diciéndole que debía llegar a una asociación estratégica con la familia Malfoy y convertir a Pansy en la cabeza de familia. ¿Cómo no adivinar lo que haría falta para que la familia Parkinson alcanzara una asociación estratégica con la familia Malfoy? La familia Malfoy parece estar en el centro de atención ahora, y fue hace apenas unos años que derrotaron a los mortífagos. ¿Por qué alguien querría ser amigo de una familia miserable como la suya cuando pueden escapar de manera segura? Pansy suspiró y le entregó una nota al chico que lo rodeaba. Fue sólo su último esfuerzo. A partir de mañana, Pansy Parkinson trabajará duro para Pansy Malfoy. Después de terminar finalmente los cubos de papa que tenía en la mano, Pansy quería conseguir otro trozo de comida. Desaparecer al instante. Los estudiantes de primer grado prestan atención al bosque prohibido. Señor. Filch recordó. Kiddich. Finalmente, déjame decirte que si no quieres cuarto piso. Finalmente, cantemos una canción escolar. Finalmente se acabó, Pansy huite. La etapa de castigo discutida por Malfoy y los tres hace un momento todavía tiene algún efecto. Debería ayudarle a aumentar su valor emocional. Participar en grupos pequeños y acosar no siempre seré mío. ¿Es esta una excelente tradición de Slytherin? Jeje, finalmente existe la oportunidad de aprovecharse de estos niños traviesos. Draco pensó que era extraño que alguien no estuviera preocupado por ser golpeado. Música. Dumbledore se secó los ojos y dijo. Es más encantador que cualquier cosa que hagamos aquí. Ya es hora de dormir, volvamos al dormitorio. El prefecto de Slytherin se acercó y asintió hacia Draco. Había recibido una nota de Draco durante la comida, pidiéndole que le ayudara a arreglar los asuntos del dormitorio. Casualmente, el prefecto tenía este poder. Draco, Doyle, Crave y Huite estaban todos en un dormitorio. Draco no podía imaginar lo fácil que sería limpiar a Huite esa noche. Miró a Huite con orgullo y se sorprendió al descubrir que Huite era mejor que él. Todavía emocionado. Por alguna razón, la advertencia de mi padre sonó en mi corazón. 2 de septiembre. Temprano en la mañana, cuando el primer Slytherin que salió del dormitorio gritó y corrió a la sala común, rescató a la serpiente Slytherin de primer año, Draco Malfoy, que estaba envuelta en sábanas y colgada boca abajo sobre la estufa. La noticia parecía haber cobrado fuerza, corriendo por varios dormitorios. Huite se estiró y levantó la colcha. Hogwarts tenía algo especial. Esta cama era mucho más cómoda que la del orfanato. Los niños que se atrevieron a levantarse después de ver a Huite levantarse desde un lado tenían dos círculos oscuros en sus rostros. Despierto toda la noche. Huite se vistió, tomó su horario de clases y lo miró, luego se levantó y salió por la puerta. Goyle y Crave se miraron y finalmente dieron un suspiro de alivio. Anoche fue horrible. A Draco, quien había sido rescatado, un grupo de magos de sangre pura le preguntaba qué había sucedido. Justo cuando Draco estaba a punto de decir jaja, por casualidad vislumbró a Huite saliendo de la habitación tarareando una melodía, y las palabras en sus labios cayeron a su estómago nuevamente. Huite miró a Draco y no dijo nada. Fue tan brutal la noche. ¿Cómo podía la luz fluorescente emitir una temperatura tan alta? La varita parecía hierro asado al fuego. Una vez que se le hace la permanente, no emitirá ningún sonido y, cuando se pinche, dejará una cicatriz. La maldición maligna que había aprendido con gran dificultad durante las vacaciones de verano salió volando de la punta de la varita y luego golpeó la maldición de la armadura que no estaba en el mismo nivel. Duan, Duan, Duan. Las maldiciones que volaban por el dormitorio golpearon su corazón como la fría lluvia de la noche. ¿Tú también eres un estudiante nuevo? ¿Por qué tienes tantos hechizos? ¿A quién quieres matar? Al sentir la brecha entre el pequeño mago y el pequeño mago, el corazón originalmente orgulloso de Draco se rompió en pedazos. Huite miró a Draco, que estaba rodeado por un grupo de personas, y lo saludó con una sonrisa, pero accidentalmente la varita se cayó de su manga. Huite bajó la cabeza para recogerla molesto y luego limpió con cuidado el polvo inexistente de la varita. Eh, eh, eh. Draco se retorció por completo, sosteniendo la manta con miedo y sin atreverse a mirar directamente a Huite. ¿Unirse a una pandilla para tomar represalias contra él? Cuando Huite pensó en esta posibilidad, estaba tan emocionado. Ayer, Huite tomó fotos de Draco y los tres acordaron el plan lentamente, uno por uno. Los tres le proporcionaron más de 60 puntos gratis. Si hubiera más personas lo pagarían, definitivamente lo pagarían. Anfitrión Fénix blanco Puntos gratis más uno Puntos diarios Más 73 Retroalimentación emocional Habilidades Destello fosforescente 2001 PAO Movimiento fantasma 100 niveles Dibujo Oclumancia 100 niveles Sellado Poción de tratamiento de la sarna 10 niveles Transfiguración 10 niveles Hechizo de armadura Nivel 30 Huite sonrió y elevó el hechizo de armadura a 100 niveles Hechizo de armadura Nivel 104 Significado de caballero Orgulloso e inquebrantable Huite miró la entrada La entrada de Armor Curse puede ayudar a Huite a eliminar el impacto de la maldición Lo cual es una entrada bastante buena Además de ser sofisticados y precisos en sus hechizos Algunos magos excelentes también utilizan algunos métodos cortantes Para aumentar el impacto de sus hechizos Pero esto sigue siendo algo diferente del hechizo de armadura usado por Snape en la novela original Cuando resistió el hechizo cortante de la profesora Mkgonagall La profesora Mkgonagall cayó porque el hechizo de armadura de Snape podía contrarrestar el impacto Que parecía ser mucho más fuerte que su entrada Pero Huite no se sorprendió en absoluto A juzgar por la experiencia de la última vez que usé un flash fluorescente frente a Dumbledore Uno o dos niveles son como los niveles que los magos jóvenes pueden usar normalmente Ha podido lanzar hechizos sin varitas y en silencio durante más de 10 niveles de magia Y ya es bastante competente en esas habilidades Los hechizos mágicos utilizados por los huelguistas comunes Probablemente sean más o menos los mismos que los hechizos mágicos que agregan a 100 niveles Para las élites como Snape, es alrededor de 1000 Y para Dumbledore, es 1000 y medio o incluso un poco más Todavía hay una distancia muy grande entre él y los profesores Y Huite espera cada vez más que Draco pueda usar su iniciativa subjetiva para atraer a más personas Blanco Hermione lo estaba esperando temprano en el auditorio La primera clase de esta mañana fue la clase de transformaciones de la profesora Mkgonagall Slytherin y Gryffindor lo hicieron juntos Huite originalmente quería esperar a Hermione en el auditorio, pero no lo hizo Pensando en Hermione antes Huite no sintió ninguna vergüenza y caminó directamente hacia Hermione y se sentó a su lado El estereotipo original de Gryffindor sobre Slytherin se reveló de inmediato Cuando Hermione vio que Gryffindor estaba sentado a su lado Simplemente se levantó y dejó su asiento Mucha gente a su alrededor sentía lo mismo Huite, lo siento, no sabía que odiaban tanto a Slytherin Hermione tenía mucho miedo de que Huite pusiera una brecha entre él y ella debido a esto Hermione estaría especialmente desconsolada si la amiga con la que creció se separara por esto Está bien, soy yo quien debería pedir perdón No esperaba que les importara tanto Si te aíslan por esto es culpa mía El té estaba lleno de fragancia Con un toque de pérdida y burla en su rostro, Huite se puso de pie No Hermione rápidamente agarró a Huite Huite, no te vayas, olvídalo, vayamos a comer juntos a otro lugar Hermione estaba secretamente molesta y miró a los leones que parecían plagas Se levantó, cogió unos trozos de pan de la mesa del comedor y se fue con su mochila Ding, detecta las emociones excesivas de Hermione Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Vamos, anoche estudié el horario de clases Tenemos la clase de transformaciones esta mañana y la clase de pociones por la tarde Las clases de astronomía y plantación de hierbas de los miércoles también son juntas En total, tenemos bastantes clases juntas Hermione dio un mordisco al pan y mostró una dulce sonrisa Pensé que no estábamos en la misma universidad y que ni siquiera podíamos tomar clases juntos Teníamos que concertar citas con H en la biblioteca los fines de semana como antes Hermione se sorprendió al darse cuenta de que algo no estaba bien en la fecha en la que originalmente había hablado de manera casual Ella se sonrojó y se negó a seguir hablando Mis oídos empezaron a humear por la vergüenza y mi corazón latía como un tambor Eh, señor Zoix, señorita Granger, ¿por qué ustedes dos no están comiendo en el auditorio? Snape estaba de pie como una estatua de arcilla en el pasillo Acababa de recibir una queja de un estudiante de Slytherin y acudió a Witte para ser interrogado Como resultado, se topó con Witte y Granger susurrando Snape se burló Zenchou no pudo encontrar una excusa para reprender a Witte Lo siento, profesor Hermione habló antes que Witte Saqué a Witte para que se sentara a la mesa de Gryffindor a comer Pero a todos no pareció gustarles esto, así que tuve que empujar a Witte para que caminara y comiera El tono de Hermione era un poco bajo, pero un poco indiferente, como si ya hubiera tomado una decisión en su corazón Tocó cierto recuerdo que Snape nunca había mencionado a otros El disgusto de Gryffindor, una niña, un niño Estos bastardos de Gryffindor eran así hace 20 años, y todavía son así Advertencia Advertencia Al ver el pecho de Snape subir y bajar, la cara de Witte se puso roja y dejó a Witte y Hermione con un resoplido frío Dean, se detectó que Snape estaba fuera de control, puntos gratis más 5, retroalimentación emocional Witte casi sonrió torcidamente y sacó a Hermione del auditorio, deteniéndose en una ventana desde donde se podía ver el lago negro La mochila fue arrojada casualmente al suelo Hermione estaba comiendo el pan poco a poco Estaba de mal humor Witte mostró sus habilidades especiales y contó chistes vulgares Temprano en la mañana de septiembre, la niebla blanca acababa de desvanecerse y llegaron rugidos del bosque prohibido Witte y Hermione pudieron ver a Irla patrullando con los dientes Después de terminar el pan, aún era temprano, por lo que los dos apoyaron los codos en el alféizar de la ventana De vez en cuando, veían peces saltando en el lago negro y luego cayendo nuevamente al lago Mientras las ondulantes plantas acuáticas en la orilla se balanceaban hacia adelante y hacia atrás De vez en cuando, los estudiantes caminaban por el lago negro, perseguían y peleaban, e incluso recogían piedras y las hacían flotar en el agua Las risas resonaron en todo Hogwarts y los pequeños magos aplaudían de vez en cuando La luz de la mañana bailaba sobre el lago, la fragancia provenía del césped y Hermione también se rió ¡Oh Dios mío! Blanco, finalmente te encontré George y Fred caminaron ansiosamente hacia Witte Cuando llegaron al auditorio después de que Witte se fue, vieron al profesor Snape parado en la mesa de Gryffindor con el rostro lívido, inconscientemente bajando la cabeza La cabeza pasa rápido Se dedujo un punto por abrazarse en el corredor de Gryffindor George y Fred se miraron y no tenía nada de malo Gryffindor no limpia la mesa después de comer, se le descontará un punto Gryffindor Snape era como el rey del infierno, parado junto a los magos de Gryffindor que estaban comiendo Y solo después de deducir con éxito un punto, se paraba mecánicamente detrás del siguiente estudiante Neville estaba tan asustado que entró al auditorio, miró el rostro sombrío de Snape y se dio la vuelta para irse Realmente no hay necesidad de comer esta comida El primer día de clases, el reloj de arena de Gryffindor, que solo tenía unos pocos granos, ahora estaba rojo con hebillas Después de que Snape terminó de hacer un círculo, todavía no se fue y señaló a George y Fred Recuerdo que ustedes dos conocían a Witte y Foix, lo encontraron y le dijeron que no se olvidara de venir a mi oficina después del primer periodo El repentino pase de lista hizo que a Fred se le encogiera la garganta y siguiera eructando Está bien, está bien, profesor Snape asintió con satisfacción y se fue Después de explicar lo que Snape había hecho, Hermione miró en secreto a Witte, quien fingía que todo no tenía nada que ver con él, y sus mejillas ardían de vergüenza Profesor Snape debió haber hecho esto después de escuchar su queja Estaba claro que el profesor Snape estaba tratando de defenderla, pero considerando que fueron los puntos de Gryffindor los que fueron deducidos, Hermione Witte dijo que no importaba ¿Cuál es el uso? No se puede cambiar por galeones El profesor Snape puede deducirlo a voluntad Dumbledore lo volverá a agregar de todos modos a fin de año Witte, iré al salón de transformaciones a esperarte Hermione no podía quedarse más y quería escapar Hey, chico Fred vio a Witte recoger el libro de Hermione del suelo Escuché que ayer le diste una lección a Draco Malfoy George también continuó a su lado He visto que a esa gente de Slytherin no les agradó hace mucho tiempo Hombre, eres genial Witte tiró del color verde de su frente que era exclusivo del Jardín de Serpientes Oye, eres diferente a ellos Esos Slytherin sin sentido son tan estúpidos Es realmente vergonzoso que tengas que usar la fuerza bruta para jugar Kidditch Confiando en su altura y fuerza, ha ganado 6 campeonatos de la academia Lo cual es un gran problema George y Fred hablaban cruzadamente, criticando constantemente las tácticas sucias de Slytherin Está bien, está bien, si no tienes nada más que hacer, yo me iré primero También tengo que entregarle libros a Hermione Witte no tiene ningún interés en el Kidditch por el momento No puedo ocultarte esto Fred sonrió torpemente, miró a Fred y bajó la voz Witte, ¿todavía recuerdas lo que nos dijiste frente a la estación? Es la varita Witte pareció escuchar el sonido de los galeones cayendo dentro de la bolsa Entonces, los dos volvimos y lo discutimos No es algo que no podamos hacer Sabes que, después de todo, la varita es un bien controlado Si no es bueno, todos tenemos que estudiar Azkaban de antemano Así que queríamos preguntar si se podía castrar la varita Por ejemplo, cada varita solo puede usar un hechizo Por lo que incluso si algo sale mal, siempre podemos decir que es un producto engañoso Este mercado es muy amplio y los pequeños magos de los grados inferiores Están naturalmente obsesionados con todo tipo de productos que pueden hacer bromas Los estudiantes de quinto grado se enfrentarán a OEUL El estudiante de séptimo grado NIU, T Todos esos exámenes prácticos tienen evaluaciones prácticas A veces son batallas simples y otras se tratan de liberar con éxito un hechizo Creo que usarían este producto Fred le guiñó un ojo a Witte Como se esperaba de Hogwarts, que cada año produce constantemente trampas en los exámenes Witte lo pensó y se dio cuenta de que las perspectivas del mercado son buenas Por lo que puede probar el agua primero En términos de productos, Witte reflexionó por un momento En cuanto a convertir la varita en un producto de alquimia Esto debería poder mejorarla con más esfuerzos En cuanto al mercado fuera de la escuela Al observar los rostros emocionados de George y Fred Galen convencerá a estos dos excelentes vendedores Esto es un poco problemático Lo intentaré primero y te haré saber si funciona Al ver a Witte asentir, George exhaló un suspiro de alivio Mientras Fred le daba unas palmaditas generosas en el pecho Buen amigo, no te preocupes Si necesitas algo, haznoslo saber y te ayudaremos a hacerlo No te preocupes por golpear a Draco Malfoy Aunque no soy Slytherin, he oído algunas de sus prácticas Mientras no provoques activamente a los estudiantes mayores que tú No podrán tomar medidas en tu contra Si tienes sangre fría y no puedes quedarte allí No te preocupes, nuestros hermanos Weasley serán los primeros en apoyarte Fred parecía un hermano en su corazón Y Witte sintió como si hubiera entrado en cause huay huay Pero las palabras de Fred hicieron que Witte se diera cuenta de muchas cosas a la vez No es de extrañar que el grupo de estudiantes de último año Se reuniera alrededor de Draco esta mañana Pero seguí ignorándolo Resultó que la burla no logró activar el mecanismo Witte estaba un poco decepcionado de que Draco No le hubiera contado con antelación sobre un asunto tan importante Draco No, yo no te expuse, hermano No, no te metas conmigo Witte agradeció a George y Fred y se apresuró a salir para perseguir a Hermione Al pasar por el auditorio, escuchó exclamaciones provenientes del interior Cuando miró a su alrededor, vio a la profesora Mkgonagall sosteniendo la mesa del comedor y mirando a Gryffindor con cara triste Reloj de arena vacío Mira, mira, eres culpable de un crimen atroz Witte se rió y abandonó la escena del crimen George puso su brazo sobre el hombro de Fred Que gran bromista Si los tres pudiéramos charlar un rato, podríamos idear un invento que conmocionaría a todo el mundo mágico Que lástima, ¿por qué sigo pensando en esas niñas? Las brujas solo serán un obstáculo en nuestro camino hacia el mal Animo mutuo Los ojos de Fred vagaban salvajemente y sus palabras no eran lo que quería decir Witte se encontró con Hermione sentada aturdida en las escaleras en la esquina del pasillo del primer piso Ahí tienes, libro Witte le entregó el libro Witte, el profesor Snape obviamente me está ayudando, pero ¿por qué no me siento feliz? Ah, el boomerang me golpeó en la cara Witte se sentó al lado de Hermione Hermione, ¿de qué estás hablando? No lo entiendo Witte fingió no entender Hermione levantó la cabeza y tenía los ojos un poco rojos e hinchados El profesor Snape no dedujo específicamente puntos de Gryffindor debido a mi queja Dijiste que se descontarían puntos, ¿verdad? Witte puso los ojos en blanco No te preocupes, puedes averiguarlo claramente con solo preguntarle a cualquiera El profesor Snape ha estado amargado y resentido todo el día Las lombrices de tierra se arrastran frente a él Si los ve, los recogerá y los cortará Quizás no le gustó Gryffindor hoy Witte murmuró en silencio en su corazón Lo siento por el profesor Snape En el futuro, cuando sea lo suficientemente capaz y pueda estar solo sin volcarme Haré equipo contigo Y, te haré pasar un mal rato ahora Witte dijo mientras levantaba la mano Consoló a Hermione sobre su hombro Oye, hablemos de lo que hiciste El profesor Snape te defenderá ¿Estás cenando con tus amigos? ¿Cuál es el problema? Nuestra amistad ha recorrido todos los caminos de Hogwarts ¿Por qué el profesor Snape te defiende? ¿Podría ser que seamos más que simples amigos? Lo odias Hermione escuchó las burlas de Witte y tímidamente lo empujó, sonrojándose y saliendo corriendo Dean, detecta las emociones excesivas de Hermione Puntos gratis más uno Libros, libros, no trajiste ningún libro Witte parecía impotente mientras miraba a las mujeres pródigos Que dejaban un nuevo libro de texto sobre transfiguraciones de 13 años Hermione, que había estado jugando con Witte por un tiempo Se detuvo en la puerta del salón de transformaciones en el primer piso Luego, Witte se apresuró y todavía había pocas personas en el salón de clases La habitación vacía solo tenía un gato atigrado en el plan de elección Lamiendo su pelaje con tristeza Cuando escuché que alguien abría la puerta Inmediatamente bajé mi pata de gato peluda Y me agaché sobre el plan de elección con una expresión seria en mi rostro ¿Tienes un gato? Hermione le susurró a Witte Bueno, hay gatos Witte vio el rostro serio de la profesora Mkgonagay Y el gato se puso firme, reprimiendo la risa y asintió con la cabeza ¿Lo planteó un profesor de la escuela? Ayer me di cuenta de que el conserje Filch También tenía un gato gris y flaco Pero no era tan lindo como este Hermione miró a la profesora Mkgonagay desde la distancia Con una expresión de vacilación que quería tocar Pero no se atrevía a tocar Eso no es cierto Comparada con la señora Norris Estás demasiado subestimada como la flor de la corte del león ¿Quieres tocar? Witte, como todos los niños traviesos de esta edad Que quieren lucirse frente al sexo opuesto Mostró una expresión indiferente No vengas La profesora Mkgonagay miró a Witte que se acercaba Cuando el pequeño mago lo vio lamiéndose el cabello La profesora Mkgonagay dijo Ya un poco frustrada ¿Ahora este pequeño mago quiere jugar con el gato? No La profesora Mkgonagay pensó que tal vez No sería demasiado extremo mostrarles a estos pequeños magos Que es un animago No había necesidad de usar esto para asustarlos La profesora Mkgonagay pensó en volver a cambiar Pero ya era demasiado tarde Witte miró los ojos redondos y amarillos del gato moteado Y tardó mucho en encontrar un palo cubierto de hierba agatera en el bolsillo de su bata El palo para burlarse del gato apareció en su mano Din, se detectó que la profesora Mkgonagay era demasiado emocional Puntos gratis más uno Retroalimentación emocional ¿Cómo podrías tener algo así si no fueras tú? La profesora Mkgonagay parecía confundida Hermione también tenía curiosidad Witte, ¿por qué traes esto contigo cuando vienes a la escuela? Witte sostuvo el rompecabezas del gato encantado en su mano y lo agitó cerca de la cabeza de la profesora Mkgonagay Bueno, la última vez que fui al callejón Diagón, pasé por esas tiendas de mascotas y vi a alguien vendiendo gatos Tenía miedo de no poder mezclarme con los pequeños magos cuando llegara al mundo mágico Así que pensé que algunas personas mayores podrían tener gatos Así que traje un juguete para gatos para poder tomar atajos para mascotas y integrarse en el mundo mágico Inesperadamente, lo estoy usando ahora Gato, gato, gato Witte continuó burlándose de la profesora Mkgonagay La profesora Mkgonagay, naturalmente, escuchó las palabras de Witte Parece que es realmente un excelente pequeño mago Mugle De hecho, pensó en cómo integrarse a la familia universitaria antes del comienzo de la escuela Es una pena Fue seleccionado para Slytherin Fue un dolor para el niño La profesora Mkgonagay se resistió a mover los ojos de un lado a otro Si tan solo pudiera estar en Gryffindor Maullar Sin prestar atención, la profesora Mkgonagay se encontró corriendo incontrolablemente hacia el palo provocador de gatos Las patas delanteras se han levantado en alto, dejando al descubierto las bolas de carne rosa Miau 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 Maldita sea, ¿por qué crees que hay una fragancia extraña en esa pluma? Es tan bueno La profesora Mkgonagay no puede evitar saltar de un lado a otro con el palo para provocar gatos Hermione, mira, el gato se porta muy bien, puedes tocarlo y ver Witte animó a Hermione Los ojos de Hermione ya estaban brillando Caminó hacia el frente de la caja y aprovechó la espalda del gato para realizar un ataque furtivo El gato estaba en brazos de Hermione Se frotó la espalda y el cuello y se alisó el cabello Vuelve a ponértelo Para cuando la profesora Mkgonagay reaccionó, ya estaba en los brazos de Hermione y tenía los ojos vidriosos Din, se detecta que la profesora Mkgonagay es demasiado emocional Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Din, se detecta la emoción de Hermione Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Din, detectado El loco ritmo en la mente de Din 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 reflejaba que los puntos en el panel subían locamente hacia los 30 Aún continuando Oye, gato, no huyas Hermione no se dio cuenta y la profesora Mkgonagay rápidamente salió debido al viento a sus pies Witte se sintió un poco arrepentido y dejó de irse cuando el conteo se detuvo en 38 No mucho después, la profesora Mkgonagay, vestida con una túnica de mago de color verde oscuro, entró al salón de clases Como si los años fueran tranquilos, si no fuera porque el largo cabello de su espalda estaba un poco desordenado La profesora Mkgonagay se detuvo frente a Hermione No más, realmente no más Esta mañana, los puntos de Gryffindor fueron descontados hasta 90 años después La academia del león se ha vuelto más pobre y no quedan puntos que deducir La profesora Mkgonagay frunció los labios con enojo y finalmente dio un suspiro de alivio Llegó muy temprano, señorita Granger, más un punto para Gryffindor La profesora Mkgonagay sintió que había traicionado su alma y añadió puntos con lágrimas en los ojos Señor Blanco La profesora Mkgonagay extendió la mano y Witte activó el modo de simulación Después de la prueba de esta mañana, descubrió que el comportamiento del mago también cambiará ligeramente después del animago La profesora Mkgonagay es un ejemplo, por lo que parece que también puede preparar estos huesos grandes Después de que Sirius escape de la prisión, obtendré algunos puntos, y los puntos no serán suficientes Señor Witte, ¿trajiste algo que no deberías haber traído? Witte Sí, el pan de esta mañana debe servirse con mermelada Tú Profesora Mkgonagay, ¿usted cree que sí, verdad? Vidente Witte fingiendo ser estúpida, la profesora Mkgonagay no pudo mantener la cabeza baja por la noche y confesó que el pequeño león y la pequeña serpiente se habían burlado de ella Se sentó en el taburete detrás de la conferencia con cierta molestia y observó a las personas que entraban una tras otra sin decir una palabra Alumno El estudiante de primer año de Slytherin ayudó a Malfoy, cuyas piernas temblaban, a entrar al salón de clases Pensó en el momento feliz de las 60 de la noche anterior y Malfoy sonrió amablemente Tras presentar la denuncia, Witte recibiría algún castigo ¿No esperaba que apareciera en este momento? Además, todavía le sonreía Adiós hermano, es sólo un niño que está tonteando y quiere llorar Goyle y Crave, que originalmente eran hermanos acérrimos, estaban muy detrás de Draco Anoche fue una pesadilla ¿Cómo podría haber una brecha tan grande entre ellos? Los dos sólo podían confiar en sus puños, pero al igual que la maldición de Malfoy, sus propios puños no eran rival para ese tipo Cuando despertaron, Malfoy ya estaba envuelto en sábanas, mirándolos con una sonrisa Es bueno ser joven, puedes quedarte dormido tan pronto como te acuestas Las dos personas que originalmente pensaron que el asunto había terminado estaban a punto de disculparse, pero lo que encontraron fue al amigable y amable Fénix Blanco El hombre sacó de la nada un denso trozo de papel, con un registro claro de él mismo Los tres discutieron el método de castigo en la mesa Era una noche oscura En las primeras horas de la mañana El hombre finalmente dejó de ser malvado y dejó que los dos colgaran al inconsciente Malfoy boca abajo de la lámpara colgante sobre la estufa en el salón Las dos personas que todavía querían resistir vieron los puños del hombre apretados intencionalmente o no, por lo que solo pudieron sacar al joven Maestro Draco de la habitación con una cara Incluso el hombre dijo casualmente que no le gustaba que lo molestaran por la noche Cuando despertaron, los dos tenían miedo de hablar en sueños, por lo que se vigilaron mutuamente para evitar que despertaran a la estrella maligna Maestro Draco, ya no pudieron seguirlo en el primer año de Slytherin Los dos nacieron como magos mestizos No eran parte de la vigésima octava familia sagrada de sangre pura No sabían cómo vivirían en Slytherin en el futuro Ding, se detecta el miedo emocional de Draco Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Ding, se detecta el disgusto emocional de Grigori Gall Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Ding, se detectó el cumplimiento emocional de Vincent Crave Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Witte observó las diferentes reacciones emocionales de las tres personas provocadas por el sistema Pero no esperaba que el sistema pudiera tener este efecto Pero esto no es suficiente Cuando los de afuera miran estos puntos, piensan que no podemos darnos el lujo de agregarlos Necesito encontrar algo que hacer cuando regrese Era casi la hora de clase Witte vio que el rostro de la profesora Mkgonagall no era muy bueno Miró a su alrededor y vio que todos los Slytherin habían llegado Pero aún quedaban dos héroes de Gryffindor Ron y Harry Todos los puntos de Gryffindor fueron descontados esta mañana El animago que solía asustar a los jóvenes magos y probaba muchos trucos fue capturado vivo para chupar gatos Ahora tengo clases y los estudiantes de mi universidad todavía llegan tarde La profesora Mkgonagall todavía puede reprimir su enojo y sentarse en la silla como una dama Lo cual ya es bueno El ambiente en el aula es pesado Roto En el último minuto antes de clase, finalmente aparecieron Ron y Harry, miembros del equipo juvenil de Glanfen Profesor Encuentra un asiento y siéntate La próxima vez que lleguen tarde, convertiré a uno de ustedes dos en un reloj de bolsillo Para que al menos uno de ustedes no llegue tarde Dijo la profesora Mkgonagall en tono rígido Y Ron empujó a Harry para que se sentara a un lado La transfiguración es la magia más peligrosa y compleja que aprenderás en Hogwarts A cualquiera que intente ser travieso en mi clase se le pedirá que se vaya y nunca más se le permitirá entrar a mi clase No creas que solo estoy amenazando verbalmente La profesora Mkgonagall pareció mirar a Witte intencionalmente Los ojos de Witte se abrieron y el tonto asintió El tema principal es uno, si, ya sabes, un motor de alta velocidad entra en Hogwarts La profesora Mkgonagall suspiró impotente, Hermione no lo sabía Entonces miré de un lado a otro entre la profesora Mkgonagall y Witte ¿Qué me perdí? Profesor Mkgonagall es de hecho una maestra de la transfiguración que publica revistas en Transfiguration Todai Originalmente, Witte estaba en las vacaciones de verano Las ideas que no pudieron aclararse después de leer muchas veces se obtuvieron en gran medida bajo la dirección de la profesora Mkgonagall Witte y Hermione tomaron notas juntas La profesora Mkgonagall vio la actitud seria de estudio de Witte y el resentimiento en su corazón se disipó un poco Vamos, cada uno toma una cerilla y la convierte en una aguja según lo que estoy hablando hoy Hermione también recuperó la parte de cerillas de Witte, pero descubrió que Witte parecía estar aturdida Blanco Witte, que no escuchó la voz de Hermione, solo estaba mirando el panel del sistema frente a él en ese momento Estaba muy seguro de que durante sus vacaciones de verano, el sistema no incluía la habilidad de transformación Pero ahora, habilidad, transformación, nivel 1 No solo se incluyó en el sistema, sino que incluso completó una suma de puntos ¿Puedes sumar puntos automáticamente por escuchar en clase? ¿Accidente o regla recién descubierta? El blanco se emociona cada vez más Blanco Hermione empujó a Witte con algo de miedo, y Witte reaccionó y se llevó la cerilla Todos tienen cerillas, comencemos La profesora Mkgonagall estaba paseando por el salón de clases, con la intención de ver cuánto habían ganado Witte y Hermione no tenían prisa por empezar Sacaron sus notas y discutieron entre ellos antes de comenzar a experimentar lentamente La profesora Mkgonagall lo agradeció mucho Malfoy asintió Pansy Parkinson, que estaba sentada detrás de él, miró a Draco por un momento y luego miró a Witte, que estaba sentada con Hermione en la distancia Frunció el ceño, lleno de pensamientos Witte pensó por un momento y abrió el panel Los profesores de Hogwarts organizarán algunos clubes para reclutar magos jóvenes que tengan el talento suficiente y no estén satisfechos con la enseñanza normal ¿Dónde se pueden aprender los conocimientos de los que los profesores están más orgullosos? Al mirar a la profesora Mkgonagall deambular, Witte supo que estaba buscando a un joven mago con excelente talento para la transfiguración en esta clase Pregúntese No tengo talentos sorprendentes Pero tiene paciencia para seguir sumando puntos Sistema, no seas incapaz de seguirme Agrega un poco Habilidad Transfiguración, décimo nivel En el décimo nivel, ya es un poco básico Witte solo sintió que tenía una nueva comprensión del conocimiento enseñado por la profesora Mkgonagall en este momento La profesora Mkgonagall se dio la vuelta, sin aflojar las cejas Esta vez es un poco complicado, señor Malfoy, por favor sé gentil cuando agites tu varita No estás sosteniendo un hacha Deja que conviertas la cerilla en una aguja, no que tomes un hacha y la cortes en agujas Malfoy no estaba contento, pero continuó agitando su varita Ron y Harry también hicieron enojar a la profesora Mkgonagall Ron y Harry apretaron los dientes como si hubieran visto enemigos y estuvieran compitiendo sin parar La profesora Mkgonagall se asustó cuando encendió la cerilla con la varita en la mano Antes de que la cerilla se convirtiera en una aguja, los dos ya la habían encendido con sus varitas Miremos a Neville y Seamus en la distancia van La cerilla de Seamus explotó directamente Su carita originalmente hermosa ahora estaba cubierta de ceniza negra y una ráfaga de humo salió de su boca Uff, de repente, la profesora Mkgonagall extrañó a la maestra a la que había enseñado antes Los gemelos Weasley, aunque estaban inquietos durante la escuela, no eran como esta generación Después de caminar, la profesora Mkgonagall finalmente se detuvo junto a Hermione Las cerillas de Hermione habían comenzado a cambiar Es suave y el grosor se ha reducido un poco en comparación con cuando me lo quité por primera vez Bueno, sigue con el buen trabajo, chico La profesora Mkgonagall tocó felizmente el hombro de Hermione De hecho, ella es mi buen chico Gryffindor La profesora Mkgonagall, que estaba de buen humor, miró hacia arriba y vio a Witte, que estaba mirando a Hermione Señor Foix, ¿qué estás haciendo si no estás intentando convertir una cerilla en una aguja? Renunciar a uno mismo no es un buen hábito La profesora Mkgonagall estaba un poco triste Draco, que todavía estaba intentando cortar leña, miró a Witte con una sonrisa Profesor, no me rendiré Witte dijo y mostró la aguja plateada sobre la mesa Una aguja plateada brillante apareció frente a la profesora Mkgonagall Los ojos de la profesora Mkgonagall se iluminaron No es un mal talento Creo que esto no es nada Witte agitó su varita y la aguja plateada originalmente recta comenzó a girar lentamente Y finalmente se convirtió en un anillo con la cabeza y la cola tambaleadas El interior del deslumbrante anillo de Witte estaba grabado con Dedicado a la respetada maestra, Minerva, Mkgonagall, presentado por Witte La profesora Mkgonagall sonrió y miró el rostro infantil de Witte Señor Witte Foix, ¿qué actuación tan maravillosa? Slytherin más cinco puntos para ti Si no te importa, sube al escenario y comparte tus pensamientos La profesora Mkgonagall aceptó el pequeño obsequio de Witte Esta no es una tarea difícil Si quieres convertir una cerilla en una aguja plateada Solo debes prestar atención a una cosa Mirando a Witte, quien se puso de pie sin ningún miedo escénico La profesora Mkgonagall sintió apreciativamente La velocidad del barco depende totalmente de la dirección del capitán Todo lo que necesitas hacer es estudiar seriamente con excelentes profesores Esta pequeña aduladora, la profesora Mkgonagall, tiene una muy buena impresión de Witte Tiene un talento excelente y buena elocuencia Cualquiera de ellos es una victoria segura, y mucho menos los dos juntos Draco miró a la profesora Mkgonagall, que sonreía como una flor, y luego lo miró hace un momento Witte, a quien le dieron puntos extra, parecía furioso Todo el mundo está en primer grado y tú lo estás haciendo Ron miró a Witte con desdén y los ojos de Harry brillaron Efectivamente, Witte era Witte, podía hacerlo fácilmente Hay cosas que no puedo hacer Hermione hizo un puchero y olió un olor familiar después de haber estado expuesta al Witte KFC durante muchos años Recoge tus notas, debo haberme perdido algo Hermione todavía sentía que no había trabajado lo suficiente, por lo que Witte, naturalmente, le entregó las notas que tenía en la mano Por cierto, mientras Hermione lo ojeaba, él le contó a Hermione lo que había aprendido Bajo la mirada de la profesora Mkgonagall, Next, Hermione convirtió con éxito la cerilla en una aguja Señorita Hermione Granger, usted también es muy buena Gryffindor obtiene más tres puntos por ti La clase pasó rápidamente A excepción de Witte y Hermione, todos los demás fracasaron Harry tomó las cerillas de Ron y las comparó cuidadosamente Siempre sintió que sus partidos eran un poco más pequeños que antes Señor Witte fue Ix, la señorita Hermione Granger esperará un momento La profesora Mkgonagall detuvo a Witte y Hermione que estaban a punto de salir juntas del salón de clases y sacó dos sobres Señor Witte, creo que tienes mucho talento Te invito a unirte al club de transformaciones que fundé ¿Qué opinas? La señorita Granger también lo hace Pero es una falta de respeto Witte tomó el sobre Para esto vino Profesor Mkgonagall, también quiero seguir charlando con usted Pero desafortunadamente tengo que ir a la oficina de nuestro decano, el profesor Snape Witte dijo con una expresión de pesar Está bien, pero te llamaron a la oficina justo después de que comenzaron las clases ¿Qué problemas causaste? Witte miró a la profesora Mkgonagall, que tenía cara de chismosa Profesora, su estilo de pintura está arruinado, pero piénselo, la profesora Mkgonagall ha estado pensando durante mucho tiempo en la mujer que celebraba un baile con la estatua de piedra en el castillo ¿Por qué Griffin está tan nervioso? Toña también es Gryffindor Solo tengo un pequeño conflicto con mi compañero de cuarto, y el profesor Snape simplemente tiene un problema con eso La profesora Mkgonagall pensó en Malfoy entrando cojeando al salón de clases Pensando en lo que el niño Witte dijo antes, anhelaba llevarse bien con los pequeños magos Ahora está asignado a Slytherin, que valora más la sangre Es concebible que sepa lo difícil que es la vida de este niño Ahora Deanne Snape lo está atacando y hay que hablar con él a solas Cuando pienso en la convivencia entre Snape y la familia de sangre pura, aunque todos somos colegas, no hay necesidad de una confrontación tan aguda La profesora Mkgonagall todavía siente lástima por Witte Dean, se detectó que la profesora Mkgonagall estaba deprimida emocionalmente Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Profesor, ¿dónde creía que estaba? Witte, si tienes problemas en Slytherin, puedes decírmelo y puedo ayudarte a ti y a Dumbledore a solicitar una transferencia La profesora Mkgonagall asintió vigorosamente ¿Están tan entusiasmados los Gryffindors? Entonces no debería haber venido a molestarte Pensó Witte con algo de vergüenza Como compensación, dejaré que de ella lo haga esta noche Deben haber superado los 60 puntos de valor emocional De lo contrario todos se arrepentirían de mi amable corazoncito Después de salir por la puerta del salón de transformaciones, Hermione parecía preocupada No esperaba que Witte fuera condenada al ostracismo en Slytherin Sin explicarle a Hermione que sus próximas clases ya no serían con Gryffindor y que tenía que ir a la oficina de Snape Witte solo pudo decirle a Hermione que no se preocupara y se fue La oficina de Snape estaba ubicada bajo tierra Y Witte sintió un escalofrío tan pronto como entró ¿Cómo puedo sentirme bien si me quedo en un lugar como este todos los días? Witte llamó a la puerta de la oficina de Snape Adelante Witte giró el pomo de la puerta La luz en la oficina de Snape era tenue y los estantes contra la pared estaban llenos de innumerables frascos de vidrio para muestras Había un crisol en el medio de la habitación y en ese momento burbujeaban burbujas en el crisol El aroma es como la fragancia que lleva el viento que sopla por el césped temprano en la mañana y flota en la habitación ¿Ves quién es? Snape miró hacia arriba y vio venir a Witte Frunció los labios y prolongó deliberadamente sus palabras Señor Foix, el tipo que colgó a su compañero de cuarto en la lámpara en su primer día de escuela Snape señaló la caja al lado de Witte con desdén Tráeme eso aquí Witte echó un vistazo y vio que todos eran sapos gigantes noruegos desollados Witte sintió un poco de náuseas, pero aún así se los entregó Confinamiento Señor Witte Foix, a partir de esta semana, todos los sábados por la noche desde las 6 en punto hasta que se apaguen las luces Durante un semestre, vendrás a mi oficina para estar confinado Contenido Snape pensó por un momento Copia estos Snape sacó una gran pila de pergaminos de debajo de la mesa que habían estado apilados durante quien sabe cuánto tiempo Este es mi pensamiento al hacer pociones a lo largo de los años Espero que puedas usar tu pobre cerebro para aprender de él uno o dos conocimientos útiles La próxima vez que te encuentres con una situación como la de anoche, podrás saber cuándo ya es suficiente No es como colgar a tu compañero de cuarto en la estufa porque tienes miedo de que la gente no sepa lo increíble que eres Aunque uno de tus hechizos es revelador y poderoso, el mundo mágico del mago no se puede resolver con sólo uno o dos hechizos Las palabras sarcásticas de Snape no hicieron que Witte sintiera el más mínimo disgusto Al mirar la pila de libros que Snape sacó, la boca de Witte se secó Esto es lo que Snape admitió a sí mismo a lo largo de los años El récord de mezclar pociones Trabajé duro en la clase de la profesora Mkgonagall Obtuve nueve puntos de habilidad y dediqué mucho tiempo a obtener las calificaciones para ingresar al club de la profesora Mkgonagall ¿Cuál es la razón? ¿Puede la profesora Mkgonagall enseñarle más conocimientos profesionales para que pueda acumular más puntos con la nueva plantilla? ¿Ahora qué? Witte tiene frente a él el récord de dispensación de Snape El registro de dispensación de Severus Snape, el maestro de pociones personal en quien Blido también confiaba Claramente era una pequeña estufa que mi amado de Kano había abierto minuciosamente para mí ¿A quién podría estar menospreciando? ¿Por qué no te quedas aquí y preguntas directamente? Aunque Snape no es muy bueno hablando, Witte confía en poder sacar la respuesta de su boca Witte miró a Snape que estaba tan orgulloso Tan gentil De hecho, quiero agradecerle a Draco por delatarlo, así que déjalo ir un poco hoy, siempre y cuando pueda producir 10 puntos de emoción Es realmente vergonzoso querer lucirse siendo tan joven sin crear ningún valor ¿Usted es feliz? Snape miró el rostro de Witte sin ningún rastro de decepción Profesor, para ser honesto, estoy muy interesado en las pociones ¿Muy interesado? Snape no ocultó la incredulidad en sus ojos Creo que la poción es una gran tecnología Al igual que la poción que preparas ahora tiene una fragancia natural, siento que es increíble Cuando estaba enferma en el orfanato, podía mejorar tomando medicamentos Ahora que me he convertido en mago, creo que la medicina del mago será más efectiva Quizás pueda prevenir la muerte Witte rebuscó en algunas de sus palabras, pero fue en vano Solo esperaba poder causar una buena impresión a Snape, para poder extraer más fácilmente El conocimiento profundo que no conocía de su boca cuando estuviera en régimen de aislamiento en el futuro Prevenir la muerte ¿Los ojos de Snape estaban apagados? Witte vio la expresión de Snape y en secreto miró la luz del sol fuera de la ventana No, ¿qué hora es? Todavía es mediodía ¿Por qué estás en emo? Din, se detectó que Snape estaba deprimido emocionalmente Adicionalmente, puntos gratis más uno, retroalimentación emocional Ja, ¿realmente ha comenzado? Tengo un amigo que es tan ingenuo como tú Por un tiempo pensó que las pociones mágicas tenían infinitas posibilidades Mejorar la reputación, generar gloria e incluso prevenir la muerte Están más sobre la mesa de lo que ha estudiado antes Tal vez después de que tenga éxito en esta área, pueda recuperar lo que ha perdido Así que abandonó su hobby original y empezó a profundizar más y más en las pociones Como resultado, no importa cuán famoso fuera en la investigación de pociones Nunca recibió una invitación de su amigo para casarse Incluso cuando su amigo perdió la temperatura corporal en sus brazos, no pudo hacer nada La poción mágica no es más que un autoengaño Snape sostuvo su mano derecha, donde estaba la vergüenza de su vida Mirando al deprimido Snape, Witte quiso decir algo Profesor, somos los únicos aquí, no hay nadie más, no tiene que hacer amigos de la nada Pero considerando que el respetado decano no solo le dio una pequeña estufa Sino que también le refrescó el ánimo al mediodía Witte no tuvo más remedio que callarse Está bien, ve, recuerda venir a mi casa todos los sábados por la noche por el confinamiento Por cierto, Snape miró a Witte Si realmente te gusta la clase de pociones, será mejor que no abandones mi clase Si tienes alguna pregunta que no sabes, puedes preguntarme después de clase Eso es todo por el asunto del dormitorio, no hagas mucho escándalo Witte asintió rápidamente ¿No hacer mucho escándalo? Witte lo tuvo presente Como todos sabemos, hay un hecho que todos los estudiantes de Hogwarts conocen Mientras no se descubra, no constituye una violación de las reglas escolares ¿Por qué el respetado profesor Snape debería esforzarse por recordar? Witte miró el pasillo oscuro fuera de la oficina de Snape y de repente se iluminó Significa que estoy causando problemas y está mal crear problemas a nivel de profesor Profesor, entiendo lo que quiere decir Witte miró hacia la puerta de la oficina de Snape Mientras sean golpeados hasta someterlos y aquellos que tienen miedo de ser golpeados No se atrevan a demandar al profesor Todo estará bien, ¿verdad? Witte suspiró Es digno de ser un estudiante de último año en Slittering Solo tiene experiencia Las dos clases restantes de la mañana fueron Historia de la Magia con Ravenclaw y Defensa Contra las Artes Oscuras con Uffle Puff Witte corrió a través de Hogwarts después de escapar de la oficina tipo mazmorra de Snape Hogwarts no puede aparecerse, por lo que Witte solo puede subir y bajar con los pies Y ocasionalmente debe tener cuidado de no ser visto por Filch De lo contrario, el delito de correr por el pasillo definitivamente sería castigado Y Witte no pensó que Snape, que conducía en medio del día Tendría tiempo libre para aprovecharse de él Después de llegar finalmente al aula de Historia de la Magia Miré al profesor Vince El anciano estaba hoy en bastante buena forma Al menos no estaba tan emocionado como para aparecer en el salón de clases con solo una cabeza No sé quién saludó de antemano ni cómo Todos los asientos traseros del aula de Historia de la Magia estaban llenos y había muchos asientos vacíos en las primeras filas Se estima que muchas personas ya han preguntado sobre el curso de Historia de la Magia del profesor Vince El curso de fantasmas más singular de Hogwarts, antes de ir a clase Es un lugar sagrado para recuperar el sueño Muchos estudiantes de Slytherin ya tenían la cabeza sobre la mesa y disfrutaban de la hipnosis de antemano Witte buscó a su alrededor y finalmente se encontró junto a un estudiante de Slytherin de cabello negro Blanco Tan pronto como Witte se sentó, los compañeros de clase a su lado gritaron Se dio vuelta y vio que a su lado estaba Pansy Parkinson, a quien había conocido cuando comenzaron las clases Pensamiento A Witte no le disgusta mucho Pansy Después de todo, esto no es una película El número de mujeres mayores cambia cada año Pansy no se parece a los que vinieron después Tiene ojos juguetones y un cabello susurrante hasta los hombros El pelo corto ni siquiera es el pelo rizado que explota como un caniche en el libro original En segundo lugar, Witte no sabe si Pansy en el futuro se levantará y señalará a Harry y le pedirá que lo envíe afuera Después de todo, la personalidad de una persona se forma lentamente con el tiempo Si, no me diste amablemente una nota en la fiesta de apertura antes, pidiéndote que tuvieras cuidado con Draco y los otros tres Escuché que la pasaste mal con Draco y los otros tres anoche Pansy miró a Witte con ojos brillantes En comparación con Draco, que era rebelde pero le encantaba alardear y no tenía ninguna habilidad Pansy sentía que Witte, que parecía mucho más tranquilo y tenía un historial comprobado Era mucho más agradable a la vista El único es una lástima que Witte haya nacido huérfano Mugle Pero ser huérfano Mugle no es una vergüenza Después de convertirse en el señor oscuro Los ancianos de las 28 familias de sangre pura lo defenderán No es así Para poder alcanzar a una persona capaz en el mundo mágico en el futuro ¿Podría Witte Fonix ser ese? Después de que Pansy supo que Witte podía reprimir a Draco en el dormitorio, cambió de opinión Tal vez ella realmente tenga otra opción A Witte no le importa lo que esté pensando Pansy Aún no ha probado las nuevas plantillas en el sistema y necesita urgentemente la confirmación del profesor Vince No ha visto durante las vacaciones de verano Hogwarts A School Story, esta habilidad no está disponible en el panel ahora Está bien estudiantes, la clase ha comenzado El profesor Vince involuntariamente alargó la voz tan pronto como abrió la boca Lo que provocó que muchas serpientes de Slytherin a su alrededor abrieran la boca y bostezaran De lo que vamos a hablar hoy es A pesar de la pronunciación larga y problemática del profesor Vince Y de sus largas pausas de vez en cuando El profesor Vince todavía odia el curso de Historia de la Magia Después de todo, es algo que la gente no puede dejar de lado después de morir Sin embargo, es posible que una educación exhaustiva no necesariamente enseñe bien La profesora Vince no cuidó al pequeño mago como la profesora Mkgonagall Partió de los conceptos básicos El profesor Vince empezó a pensar tan pronto como abrió el libro Y de vez en cuando contaba algunos contenidos que no estaban en el libro Estos contenidos fueron los vínculos más críticos entre varios períodos de la Historia de la Magia El profesor Vince incluso enseña algunas runas que no deberían aparecer en la clase de magos de primer año Después de una clase, Witte entendió profundamente lo que significaba ser una persona con una gran cantidad de información Y no preocuparse por la vida o la muerte de los estudiantes Como Witte, que ha dormido durante la existencia de todos, incluido Ravenclaw El profesor Vince lo ha notado muchas veces Oh, pequeño mago, parece que esto está sucediendo de nuevo El profesor Vince miró a los estudiantes que habían servido una gran cantidad de Lo que digo a veces es demasiado difícil El profesor Vince sonrió tímidamente Witte se tomó el tiempo para mirar el panel El anfitrión completa una lección de Historia de Magia El panel de colección de Historia de Magia Detección de contenido y adición automática de puntos Habilidad Historia de la Magia Nivel 3 Es realmente útil Si estudias mucho en cada período de clase Podrás adquirir los conocimientos que enseña el profesor en clase La suma automática de puntos del sistema También se ajustará en función de la dificultad de impartir conocimientos durante la clase La profesora Mkgonagallo simplificó deliberadamente Para poder atender a la mayoría de las personas Y el sistema le dio un nivel El profesor Vince inculcó directamente todo tipo de conocimientos independientemente de la vida o la muerte Y el sistema los llevó al tercer nivel Vaya, vaya, Witte se sintió tan feliz como si hubiera comido miel Parece un poco difícil El profesor Vince quedó un poco decepcionado Al ver que el único estudiante que todavía estaba despierto estaba teniendo problemas en ese momento El profesor Vince sonrió amargamente ¿Podría ser que realmente tuviera que contener su impulso de difundir el conocimiento? Borra lo que dijo Witte guardó el panel y miró al decepcionado profesor Vince La pregunta acaba de sonar en sus oídos ¿Por qué el profesor preguntó a los estudiantes cómo modificar el curso? De repente esto le pareció familiar a Witte Parece que he completado muchos cuestionarios antes Muy simple Witte tiene una sonrisa inofensiva Los puntos de conocimiento son oscuros y difíciles de entender Y la esencia es profunda ¿Qué? Lo que estudié en Witte es oscuro y difícil de entender Y la esencia es profunda No me digas que me enviaste un cuestionario hoy Harás lo mismo la próxima vez Es muy sencillo El profesor Vince, que al principio estaba decepcionado Pareció complacido ¿Está bien? Después de enseñar durante tantos años y pasar tanto tiempo ¿No puedo entender la historia de la magia? Mira, mira, por fin lo tengo Alguien que me entienda Entonces, maestro, regresaré y me prepararé El conocimiento la próxima vez no será tan simple Será un poco más difícil El profesor Vince parecía haber recuperado la diversión que tenía en el pasado Witte observó cómo ayudaba con éxito a un profesor perdido a recuperar su confianza En cuanto al futuro, Hermione rebuscó en toda la biblioteca Solo para escribir un tratado dejado por el profesor Vince La relación entre los disturbios de los duendes y el clima del sur de Escocia Es un artículo académico incondicional Witte solo puede expresar su comprensión y simpatía Pero continuará la próxima vez y felizmente empujará a Pansy que duerme a su lado Se acabó la salida de clase Se acabó la salida de clase Pansy se frotó los ojos somnolientos Y miró a Witte con incredulidad mientras guardaba las notas ¿Será que este tipo persistió hasta el final? ¡Qué aterrador! De hecho, es un hombre digno de la gran apuesta de Pansy Pansy inconscientemente se olvidó de Draco por el momento y siguió a Witte Draco miró a Pansy, que seguía los pasos de Witte, y frunció el ceño ¿Cuál es la situación? ¿No han sido siempre los pioneros de sangre pura la familia Parkinson? ¿Cómo podrían estar juntos con ese tipo de chico nacido de Mugles? ¿No te despertaste? Witte corrió hacia el aula de defensa contra las artes oscuras Un profesor Vince al que no le importa la vida o la muerte de sus alumnos Puede darle a Witte una historia de la magia que automáticamente suma tres puntos Luego, la clase de defensa contra las artes oscuras Una clase a la que ni siquiera le importa la vida o la muerte del maestro ¿No debería darle un gran shock a Witte? Ya sabes, el profesor Kirrell todavía tiene un Voldemort Creciendo en la parte posterior de su cabeza Conocido como el mago oscuro más poderoso y peligroso de la historia ¿No podría Witte comer lo suficiente si filtrara algunos resultados de investigación de sus dedos? Witte entró al salón de clases con entusiasmo y luego frunció el ceño inconscientemente El olor a ajo llenó la punta de su nariz, haciendo que el ácido del estómago de Witte aumentara No puedo esperar para hacer clic en un amuleto de cabeza de burbuja Está prohibido el uso de armas biológicas y químicas sin integridad moral Witte se pellizcó la nariz y eligió un asiento para sentarse Pansi la siguió de cerca, pero la expresión de su rostro era tan tensa como la de Witte Oh, ¿qué pasa con los calcetines de Merlin? Draco, que luego llegó al salón de clases, frunció el ceño y siguió abanicándose con las manos Tratando de inhalar un olor menos excitante Uo, yue Ana, que entró al salón de clases detrás de él No pudo contener un sonido de arcadas y corrió hacia el exterior del salón de clases Profesor, ¿podría abrir una ventana? Blanco dijo Yo, yo, estoy herido y no puedo ver el viento Dijo Kilubo tartamudeando Witte apretó los dientes y pensó que era un pequeño sacrificio para aumentar sus puntos Entonces se dio cuenta de que estaba equivocado Cuando entró en este lugar donde Lupin era profesor, estaba claramente limpio y abierto El salón de clases estaba extremadamente oscuro en este momento, fue simplemente un comienzo equivocado Después de que Quirrell, el hinchuriki de Voldemort, se convirtiera con éxito en profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts Lo que hizo fue realmente impactante Tenía mucho miedo de que el pequeño mago aprendiera algo real de él para lidiar con Voldemort en la nuca Tan pronto como comenzó la clase, hablaba de la maldición que encontró en África Un segundo dijo que era un vampiro y al siguiente lo negó Se cambió a un zombie, pero antes de que todos pudieran aceptarlo por completo Se dio una palmada en la cabeza y dijo que en realidad era un monstruo de nieve Bien Witte, que originalmente pensaba que Quirrell no se atrevía a enseñar, ahora sospechaba El tipo frente a mí es solo un petardo que se hace pasar por profesor No sigue ninguna ley mágica básica y no tiene cualidades profesionales como profesor No es de extrañar que el malvado mundo de los magos esté empeorando cada vez más Cuando llega Voldemort, todos son el líder Mire cuántos profesores de defensa contra las artes oscuras han sido reemplazados en Hogwarts ¿Son inútiles? Mira, alguien como Quirrell puede ser profesor ahora Puede ser profesor ¿Es este un profesor? No sé Si ni siquiera puedes enseñarle a una persona a recitar al unísono en una clase ¿Por qué no esperas que salga a hacer ejercicio? Si te encuentras con un hombre lobo o un vampiro, podrás someterlo fácilmente Después del pequeño mago, puedo decir que la carne está buena El pequeño mago no morirá arrepentido de no poder dejarte divertirte Esta clase está por terminar El panel de habilidades de las blancas no se mueve en absoluto No, siguiendo el principio de perder dinero si no se gana Después de que todos se fueron, Witte respiró hondo para adaptarse al entorno Sosteniendo el libro y caminó hacia Quirrell Quien casi había terminado la presentación desordenada con una expresión De admiración Profesor Quirrell Blanco, sus ojos brillaban y todo su cuerpo exudaba la emoción de un fan acercándose a su ídolo ¿Qué, qué, qué pasa, fue Ix, señor? Quiluo forzó una sonrisa y miró a Witte Profesor Quirrell, ¿realmente recuerda mi nombre? Profesor Quirrell, ya sabe, cuando escuché las historias que me contó en clase Realmente lo admiré Adorarme, adorarme Quirrell se dio vuelta y descubrió que nadie más estaba hablando ¿Lo escuchó correctamente? Hay gente que admira las lecciones acuáticas de este nivel ¿Será que yo, Quirrell, soy un genio? Profesor Quirrell, escuché a otros decir que usted era muy bueno Leyendo cuando era estudiante en la escuela Y que su desempeño académico siempre estuvo en la cima Quirrell sonrió sin comprometerse y no impidió que Witte lo elogiara Aunque tenía buenas notas cuando estaba en la escuela, su vida no iba bien Naturalmente, nadie lo admiraba tanto El pequeño mago todavía era fácil de engañar El pequeño mago ahora puede ser tan amable Profesor Quirrell, también me dijeron que usted fue a África Para obtener información de primera mano, lo que provocó su lesión Los ojos de Witte estaban tristes e incluso exprimió dos lágrimas Esto, esto, nada Quirrell se sintió un poco llevado ¿Es esto lo que se siente al ser admirado por los demás? Es muy bueno El señor era así al principio Profesor Quirrell, en realidad nos está mintiendo, ¿verdad? Las manos de Quirrell de repente se volvieron opacas Dean, se detecta que Quirrell está emocionado emocionalmente Puntos gratis más uno, retroalimentación emocional ¿Tú, de qué estás hablando? Profesor Quirrell, en realidad no está luchando contra un vampiro en absoluto En realidad estás buscando a un chico Quirrell sintió que le resultaba difícil respirar y sintió que su pequeño secreto había sido revelado ¿Tú, de qué estás hablando? Profesor, otros me han dicho que usted siempre ha sido un erudito muy riguroso Si eres capaz de aceptar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras Debes haber encontrado una solución Aparte de encontrar a la misteriosa persona desaparecida en algún lugar del mundo y matarlo Me temo que no hay otra solución Profesor, entiendo que la cabeza que ha estado envolviendo debe haber sufrido cicatrices de magia negra Incurables causadas por el contraataque de ese tipo en su lecho de muerte Lo sé Las palabras de Witte golpearon directamente el corazón y los pulmones de Quirrell Era un poco introvertido cuando estaba en la escuela Incluso si tenía buenas calificaciones, sus compañeros de clase todavía se burlaban de él en la vida Era consciente de sus propios defectos y su deseo de conocimiento le llevó a embarcarse en la magia negra A medida que la investigación se profundizaba, Quirrell se volvió cada vez más consciente del elevado estatus de Voldemort en este camino Por una extraña combinación de circunstancias, conoció a Voldemort poseído por una serpiente en el bosque de Albania Compartiré toda mi investigación y sabiduría contigo La promesa que Voldemort le hizo fue muy tentadora Profesor, no se preocupe, aunque solo soy un estudiante de primer año, soy bastante bueno escribiendo algunas historias cortas Profesor, escribiré sobre su pelea con ese tipo Se atrevió a lastimar a mi más querido profesor de defensa contra las artes oscuras Haré todo lo posible para describirlo como un cobarde que fue derrotado por ti y se arrodilló para suplicar clemencia Dean, Quirrell detectado Profesor, no se preocupe, pasaré el resto de mi vida haciendo todo lo posible para dar a conocer este asunto De verdad, profesor, no se preocupe, definitivamente haré todo lo posible para que todos los magos sepan que Voldemort tuvo el honor de tener una experiencia 50-50 con el gran maestro Quirrell Dean, se detecta el colapso emocional de Quirrell Puntos gratis más 5, retroalimentación emocional No, 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 señor Phoenix Quirrell ya estaba sudando profusamente y el pañuelo en su cabeza comenzó a mostrar marcas de agua Phoenix Quirrell suplicó en un tono de voz Señor Phoenix, esta es una larga historia Eres todavía joven y no lo entiendes Todo lo que dijiste es solo especulación Se acabó la salida de clase, por favor vete Kilubo empacó apresuradamente los planes de elecciones y abandonó este lugar del bien y del mal Dean, se detectó que Quirrell estaba fuera de control Puntos gratis más 1, retroalimentación emocional Witte miró el paso apresurado de Quirrell y se preguntó por qué simplemente se escapó después de rozar este punto P.D. La configuración de Quirrell en este artículo proviene de las primeras entrevistas de Rowling y de la enciclopedia HP No pude encontrarlo en el trabajo original Si alguien sabe, por favor dígamelo Haré cambios después de la verificación Witte estaba un poco decepcionado, en cuanto a Voldemort en la parte posterior de la cabeza de Quirrell Witte realmente no tenía miedo Cuando comenzaron las clases, Dumbledore había enfatizado que no se le permitiría subir al cuarto piso Era obvio que los mortífagos no habían logrado conseguir la piedra filosofal Esta mañana, Hermione y yo vimos a Agrit patrullando cerca del bosque prohibido Era muy posible que no pudiera aguantar más y se estuviera preparando para hacer algunos unicornios para sobrevivir Pero su intento hizo que Agrit desconfiara ¿Witte tendría miedo de quedar atrapado en este estado? Hasta ahora han fallado dos mil capas de luz fluorescente Llama a Voldemort, llama a Voldemorts Si Laofu realmente le da la espalda, Dumbledore todavía está aquí Si el cielo se cae, siempre habrá alguien a quien defender Blanco Hermione, que estaba parada en la puerta de la clase de defensa contra las artes oscuras Contuvo la respiración y saludó a Witte Porque este salón de clase suele raro Se quejó Hermione Dumbledore selecciona cuidadosamente, con nuevos trucos cada año, y lo entenderás más tarde Witte señaló el letrero de defensa contra las artes oscuras sobre su cabeza y dijo con una expresión relajada Vamos a comer Vamos, Witte, ¿tienes los apuntes de clase sobre historia de la magia? Finalmente no pude aguantar y me quedé dormido Se quejó Hermione, Witte sacó su libreta y se la entregó Gracias Hermione entrecerró los ojos y sonrió, como si el sol brillara sobre el pequeño corazón de Witte Que acababa de ser herido por el inhumano Quirelli Vamos, vamos La próxima vez que tenga una clase de defensa contra las artes oscuras Tendré que pedirle un poco de menta a un estudiante de Uflepuz De lo contrario no podré aguantar Witte y Hermione charlaban y reían cada vez más lejos Y la carita de pansillena de resentimiento cruzó la esquina Obviamente soy de la misma universidad que Witte, entonces ¿por qué alguien de Gryffindor Tendría la primera oportunidad de invitar a Witte a la cafetería? Pansy inclinó la cabeza y avanzó sintiendo lástima de sí misma Su presión de aire era extremadamente baja La oficina del profesor de defensa contra las artes oscuras en el tercer piso de Hogwarts Estaba decorada como un mercado de verduras por el nuevo profesor Quirelli Llena de olor a ajo En una habitación oscura, frente a un enorme espejo del piso al techo El profesor Quirelli sostenía una vela blanca de espaldas al espejo El pañuelo sucio y maloliente se quitó temprano Dejando al descubierto la parte posterior de la cabeza desnuda Dueño El tono de Quilu no era un poco tembloroso ¿Eis? ¿Qué quieres que haga? Los pliegues comenzaron a aparecer en la parte posterior de la cabeza de Quirelli Cuando la voz sonó, y un rostro feroz emergió de su cuero cabelludo originalmente plano ¿Sí? ¿Para ese niño? La pregunta de Voldemort hizo que el cuerpo de Quirelli temblara aún más Jaja, Quirelli, lo olvidaste, te prometí que mientras puedas ayudarme a conseguir la piedra mágica Compartiré todo lo que tengo contigo Ese niño tenía razón Cuando la gente me mencione en el futuro, definitivamente te mencionarán a ti, mi amiga Quilimas Quirelli Quirelli exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó las palabras de Voldemort Pero no notó el destello de disgusto en los ojos de Voldemort en la parte posterior de su cabeza ¿Cómo podría Voldemort, que ya vivía en el mismo cuerpo que Quirelli, no sentir que Quirelli acababa de estar allí? Es una pena que no haya nadie más a quien usar, así que solo puedo esclavizar a esta cosa La última vez que me dijiste que Dumbledore quería que participaras en la protección de la piedra filosofal, ¿cómo te fue? Maestro, yo, Dumbledore, me asignó la tarea de encerrar a un monstruo de la montaña en la habitación del cuarto piso Pero hasta el día de hoy, Dumbledore todavía no me ha entregado el monstruo de la montaña No tengo ningún motivo para ir a esa casa cerca del cuarto piso Dumbledore Voldemort se miró en el espejo Como era de esperar, él sigue siendo mi buen director y todavía vive con mucho cuidado Es una lástima que él no sepa hasta dónde he llegado, e incluso tengo que depender de él para poder vivir bien Las palabras de Voldemort fueron intermitentes Quirelli escuchó a escondidas intencionalmente pero solo pudo entender vagamente Entonces, ¿cómo te estás preparando para lo que te pedí que prepararas? Maestro, casi tuve éxito Callarse la boca El buen humor original de Voldemort se vio destrozado por los encuentros de Quirelli con los obstáculos Quirelli, debes saber que ahora somos un solo cuerpo Si no obtengo suministros durante mucho tiempo, mi cuerpo reducirá lentamente el suministro que originalmente te pertenecía para extender mi vida Entonces, Quirelli, por tu propio bien, tienes que acelerar Hubo una risa fuerte en el cuarto oscuro Entonces, ¿lo que estás diciendo es que a partir de esta semana irás con tu jefe de casa, el profesor Snape, todos los sábados por la noche para confinamiento solitario? Hermione, que entró al gran comedor con Witte, se sintió deprimida cuando escuchó a Witte hablar sobre lo que sucedió después de que Snape lo llamó a la oficina Vaya, supe de inmediato que te estaban acosando, Witte Fueron Draco, Goyle y Crave, que estaban en el mismo dormitorio, quienes te acosaron, así que tomaste medidas, ¿verdad? Al igual que en primer grado, primero se rieron de mí y luego tú te levantaste para ayudarme Hermione dijo enojada No, tengo que ir con el profesor Snape para dejarle claro que son Draco y su grupo de chicos malos los que deberían ser encarcelados Te encerré tan casualmente que realmente no distingo entre el bien y el mal Gracias por recordárnoslo, señorita Hermione Granger Tu punto de vista es muy agudo, pero no es una buena costumbre hablar de los profesores a sus espaldas No me importará descontar puntos de Gryffindor por tu culpa la próxima vez Snape apareció silenciosamente detrás de Witte a Nwitte Hermione, que estaba hablando, se sorprendió y Witte inconscientemente lanzó el hechizo de armadura Snape vio que Witte había superado el nivel normal para su edad Protección de armadura, un poco sorprendido Dumbledore tiene razón, este tipo es bastante talentoso, mucho mejor que Snape Si Witte está interesado en la magia negra, tendrá más talento para la magia negra Es muy posible que supere a Voldemort en el camino, Snape Estaba horrorizado en mi corazón y apreté los puños con fuerza debajo de mi bata Lo siento, profesor Snape Dijo cosas malas a sus espaldas y fue atrapada frente a su cara Hermione estaba tan avergonzada que podía excavar tres habitaciones y un pasillo con los dedos de los pies Agachando la cabeza y sin atreverse a mirar a Snape Señorita Granger, la castigaré yendo a mi oficina para confinamiento solitario a partir de este sábado Al igual que el señor Fonix En cuanto al contenido del régimen de aislamiento, el señor Fonix se lo informará Y también saludaré a la profesora Mpgonagall Hermione miró a Witte No hubo queja ni temor al confinamiento En cambio, había un rastro de expectación en sus ojos Vamos a comer Snape hizo un gesto con la mano y los envió a los dos a comer Witte y Hermione planearon encontrar un lugar desierto Para disfrutar del almuerzo tan informalmente como el desayuno ¿A dónde vas? Snape, que había estado mirándolos a los dos Para cenar, come en el auditorio Fonix, ¿a dónde vas a llevar a la señorita granjera a comer en algún rincón impopular? Hasta donde yo sé, los estudiantes de Gryffindor siempre son hospitalarios No dirán nada si tú, un estudiante de Slytherin, te sientas aquí Dijo Snape y rápidamente miró alrededor del auditorio con sus ojos Los estudiantes de Gryffindor miraron el reloj de arena que finalmente habían recogido por la mañana Todos inclinaron la cabeza para comer obedientemente y no se atrevieron a hablar La pequeña serpiente estaba aún más nerviosa No hace falta decir que escucharon las palabras del director y que había más brujas y magos en Ravenclaw En ese momento, empezaron a hablar de los dos jóvenes magos que estaban parados frente al profesor Snape Levantaron la cabeza, sosteniendo muslos de pollo frito en cada mano, y miraron perdidos a su alrededor Pensaron que el auditorio había cambiado el horario y las comidas se recogerían con anticipación Y los elfos en la cocina no les avisaron con anticipación